Hace un médico familiar también. Ok. Muchísimas gracias, doctor José Luis. ¿Alguien más que quiera sumar alguna otra característica del médico familiar? Yo, doctora. Buenos días, doctora. Elvira Flores, de UMF 12, Ciudad del Carmen. Buenos días, doctora. Adelante. Bueno, el médico familiar, además de todo lo que ya mencionaron mis compañeros, también tenemos la capacidad de observar a nuestro paciente y anticiparnos a aquellas crisis paranormativas que nosotros pudiéramos captar en ellos. Por ejemplo, una paciente que está en edad fértil, pues ella pudiera presentarse, bueno, una crisis normativa que sería un embarazo o un matrimonio y todo lo que con ello conlleva. Porque pues es un cambio de estilo de vida, de que tenemos que enfocarnos en otro tipo de prevenciones. Eso también es parte de nuestra labor. Ok. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Elvira. ¿Una última característica del médico familiar que quieran sumar? Hola, doctora. Yo, Mariana Morales, de la UAMI 21. Adelante, Mariana. Yo quiero comentar que aparte de la prevención, pues hay diferentes niveles de prevención, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Y dentro de esa nosotros también nos encontramos, puesto que muchas veces, aunque nosotros tenemos que dar el tratamiento y seguimiento de las enfermedades más comunes, hay enfermedades que requieren manejo de segundo nivel. Y aunque nosotros lo referenciamos, muchas veces el especialista solo se enfoca en un padecimiento. Nosotros tenemos que dar la continuidad de la misma y asimismo integrarla porque pueden generar o dar medicamentos que dan por alto a algunos que junto con otras enfermedades no se pueden iniciar y darle seguimiento porque muchas veces solo se quedan en una parte y nosotros somos los que resolvemos. E incluso es el médico de primer contacto y el que le da seguimiento a lo largo de su vida que lo resuelve y que también le explica al paciente los cambios que debe de modificar. Ok. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver, creo que tenemos un concepto ya muy bien está definido de quién es el médico familiar. Hablamos y hablaban de una atención integral que ve no solo en la individualidad, sino también el contexto familiar, el contexto social, que hay acciones preventivas, hay medidas anticipatorias, es continua porque nos permite integrar la valoración de un equipo multi o transdisciplinario. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo para cumplir con todas estas funciones que acaban de describir como médico familiar? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿No? ¿No lo están haciendo? Están ahí, chicos, participan. A ver, José Luis, que nos habló de esa atención integral. Cuéntame, José Luis, ¿cómo es que tú lo estás haciendo? Bueno, yo, dentro de lo que puedo en mi curso de residencia, bueno, la atención integral, bueno, lo mencionó mi compañero de Cuernavaca, pero yo lo estoy implementando, como lo acaban de comentar hace un ratito, diciéndole al paciente todas las cosas que no debería hacer, llevando un adecuado estilo de vida, y en cada consulta utilizar el tiempo, o sea, cada consulta es una oportunidad para indagar más a fondo del paciente e investigar qué problemas podrían estarse suscitando en esa persona para darle una posible solución y evitar a que todo condicione a generar enfermedades en un futuro. De acuerdo, José Luis, gracias. ¿Alguien más que quiera proporcionarnos una opinión de cómo es que lo están haciendo? Buenos días, doctora. Yo Ana Sánchez de la UMF4. Soy médico familiar. Adelante, doctora. Pues sí, lo vemos desde que el paciente llega a la consulta. Es un paciente por el cual, pues, obviamente hay que darle la continuidad, como ya lo dijo anteriormente el doctor. Tener la oportunidad de conocerlo, de quién va con él a la consulta, con qué personas vive, si es un paciente cuidado o no. Preguntar en este caso, pues, acerca un poquito más de su familia, de su entorno, las actividades que él realiza diariamente, si está teniendo ahí algún problema con su control farmacológico. Investigar un poquito más acerca de los motivos del por qué no lo hace o por qué no lo lleva a cabo. Entonces, es un paso a la vez, día a día, pues, estar, pues, así, no nada más enfocarnos en el paciente y en las enfermedades y por qué no lo hizo, sino más bien conocer un poco más sobre su entorno. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Sánchez. Bueno, pues, como podemos ver, podemos identificar claramente quiénes somos, pero a lo mejor tenemos algunas dificultades para poder ejecutar lo que somos, ¿no? Y entonces, esta es la finalidad de estas sesiones que vamos a tener a lo largo de este y el próximo mes. Es para que nos brinden las herramientas para poder hacer y desempeñar esto que hemos definido dentro de nuestro perfil cómic o familiar. Y en estas primeras sesiones, bueno, estaremos hablando de esa herramienta que es el estudio de salud familiar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, agradezco a todos los que participaron. Debemos conceptualizar a la familia como un núcleo básico, ¿no? En donde se caracterizan todas las actitudes, acciones, sentimientos, conductas, emociones de todo el ser humano, de todos los individuos, ¿no? Y que en alguna parte de este sistema pueden influir de manera positiva y de manera negativa en algunos problemas de salud, ¿de acuerdo? Pero también pueden influir en perpetuar la salud individual o familiar. Entonces, en este escenario, pues, la familia es el lugar propicio en donde se pueden llevar a cabo las acciones de promocionar la salud, de reducción de riesgo, se pueden promover conocimientos y prácticas, como ya lo comentó el doctor José Luis, que va enfocado a la educación médica, que nos ayuden a mantener tanto la familia como los individuos que la integran en un buen estado bueno de salud o, mejor, en el estado más favorable de salud, ¿no? De lo contrario, también, la familia es el escenario en donde también se pueden incrementar riesgos para enfrentar y, bueno, también podemos intervenir en ellos para favorecer que esta probabilidad sea menor, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros podemos definirnos como ya lo hicimos muy ampliamente, derivado de cada una de sus ideas, como un profesional de salud que aplica de manera conjunta un modelo de atención, ¿no? Hablamos de lo biológico, de lo emocional, de lo educativo, de lo familiar, de lo epidemiológico, de lo nutricional, de lo espiritual. Pero si ustedes ven cualquiera de estas características, podría emplear, la gran mayoría de ellas, el médico especialista en medicina interna, el médico especialista en endocrinología, pero hay algunas cosas que solamente se definen dentro de la medicina familiar, ¿no? Y hay algunas otras de estas características que son mucho más reforzadas o que están mucho más presentes dentro del quehacer del médico familiar. Por lo tanto, esto le da paso a que esta atención médica que se caracteriza o que caracteriza al médico familiar también dispone sobre los problemas de manera anticipatoria, de manera general en el sistema familiar, pero también de manera individual. Y como ustedes ya lo comentaron, en términos de continuidad y en términos también de longitudinalidad. Por lo tanto, podemos tomar algunas referencias que hemos estado trabajando dentro del consejo, como cuáles serían estas competencias del médico familiar, ¿no? Que el médico familiar sea capaz de identificar a través de todas las etapas del ciclo vital, cuáles son esas acciones que necesitan para tener acciones preventivas de protección o de riesgo. También identificar con qué equipo de salud de manera transdisciplinaria o multidisciplinaria vamos a trabajar estos factores protectores, estos factores de riesgo y cuáles son estos recursos que tenemos disponibles. Y hablo de transdisciplinaria que no solo se limita al nutriólogo, al psicólogo, sino también a los factores sociales, los factores ambientales, ¿no? También debemos tener esta capacidad de aplicar instrumentos de evaluación familiar con la pertinencia y la participación del usuario y la familia. O sea, tener claro cuáles son esos instrumentos que me van a permitir identificar en la familia algunas características sobre las cuales yo tendría que hacer alguna acción, ¿no? Integrar un diagnóstico que incluya tanto al individuo como a la familia atendiendo este contexto clínico familiar que debe tener el médico familiar. Priorizar, planificar y desarrollar todas esas acciones anticipatorias a nivel individual y familiar, que es la finalidad última, no nada más identificar los riesgos, sino qué voy a hacer con esos riesgos, ¿no? Y finalmente establecer una guía o un programa de trabajo, tanto individual o familiar, que nos permita tener soluciones a los problemas, que nos permita ser eficientes y que realmente cumpla con esto que evaluamos en la primera característica que ustedes nos dijeron que era integral, ¿no? Esta atención integral. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos los médicos familiares? Pues efectuar cotidianamente, deberíamos efectuar cotidianamente todos estos factores de riesgo, las disrupciones familiares, factores protectores, tanto en individuos sanos como en individuos enfermos, tanto en familia como en la individual, para poder establecer esto que ya hemos estado trabajando sobre las acciones anticipatorias, priorizando riesgos, planificando acciones que nos permitan perpetuar la salud del individuo y de la familia o limitar las secuelas o los daños que pudieran ya tener alguna de las patologías que integran a la familia. De tal forma que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy con el doctor José Luis Huerta y, bueno, es a través del estudio de salud familiar, ¿no? Esta es una estrategia que caracteriza única y exclusivamente al médico familiar como parte de su práctica diaria en el cual, a través de ciertas características, va obteniendo información y va estructurando elementos a través del familiograma o a través del estudio de salud familiar que nos permite identificar estos riesgos, estos factores de protección, contextos de salud, de enfermedad, ya sea clínicos, sociales, familiares y poder establecer las medidas anticipatorias para que pueda recobrarse el equilibrio de la salud de enfermedad en el individuo y en la familia, ¿no? Esta va a ser como la herramienta bajo la cual nosotros vamos a poder hacer todas esas acciones que ya hemos definido previamente, ¿no? Y entonces, bueno, debemos pasar de esto que conocen ustedes como el estudio de salud familiar como un escrito extenso en donde, bueno, pareciera una historia sacada de la televisión a algo que realmente no sea útil, algo que impacte en la salud de la familia, algo que nosotros al final podamos medir y que diga, bueno, es que esto que estoy haciendo si está funcionando en mi familia, más allá de un paper en donde, bueno, está escrito todo pero no nos permite medir el impacto de nuestras acciones, ¿no? Y para eso, bueno, estamos presentes el día de hoy, sábado, para poder adquirir esta habilidad y este conocimiento. Es importante que, bueno, durante los próximos minutos tengamos apertura para lo que nos va a presentar el doctor José Luis Huerta porque es una forma de abordar a la familia que sí cumple con lo que ya describimos al inicio de esas aspiraciones que tenemos como médico familiar pero tal vez son conceptos nuevos que están ajustados a nuestra práctica diaria de manera más sencilla y que además sí lo podemos ejercer, ¿no? Y nos va a dar una visión de cómo vamos a ir identificando cada uno de estos elementos que hemos acotado en el estudio de salud familiar. De tal forma que, bueno, le doy y le cedo la palabra al doctor José Luis Huerta para que le demos continuidad a esta sesión. Gracias, doctora Obando. ¿Me permites compartir, por favor? Me quiero quedar con esta última imagen en la que la doctora Obando menciona que hay que evolucionar porque básicamente ese será el contexto de lo que vamos a estar hablando. ¿Me permites compartir? Por favor. Ya está en el software. Está de dos dispositivos. Ok. Ahorita se lo paso. Gracias. 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 Ahí se ve Sí doctor, se ve bien Ok Les decía que me quedaba con esta última frase En la que la doctora Bando menciona que hay que evolucionar Y es prácticamente acerca de lo cual vamos a hablar También es importante considerar que estos aspectos teóricos No deben quedar nada más en el aspecto retórico Ese ha sido mi problema durante mucho tiempo Que me parecía muy bonito todo lo que se explicaba Todo lo que venía en los libros Pero que a la hora de ponerlo en práctica No había una metodología No había una forma sistemática para aplicar esos conocimientos Y sobre todo que yo no veía que nadie más lo aplicara Por eso la importancia que tiene entonces El aterrizar todas estas ideas Aquí tomando en cuenta Como les decía esta última diapositiva de la doctora Liliana Bando Hay unos aspectos que son importantes Contemplar en este sentido Cuando, como les digo, yo me daba cuenta De que esto no evolucionaba Que prácticamente era lo mismo Y que yo estaba repitiendo el mismo patrón Que los demás médicos de otros consultorios y otras unidades Y de todo el país Me hacía preguntarme ¿Qué está fallando? De tal manera que no aplicamos Algo que nos distinga de otras especialidades Pero eso es lo de menos El aspecto de la identidad es algo que va a llegar por añadidura El aspecto básico y lamentable Es que los problemas de salud pública Siguen siendo hasta la fecha los mismos Y no solamente eso Su incidencia va en aumento Ahí tenemos, por ejemplo, el cáncer cervicuterino El cáncer mamario Los pacientes diabéticos, hipertensos, descontrolados El problema enorme que tenemos con la obesidad Y con el sobrepeso Son problemas de salud pública Que siguen existiendo desde siempre Y que no solamente existen Sino que, como les digo, van en aumento De tal manera que, por ejemplo Como decía esta frase Si buscas resultados distintos No hagas siempre lo mismo Haz cosas diferentes Y esa situación Viene a ser el meollo de estos aspectos Que desafortunadamente Seguimos haciéndolos las mismas cosas Caemos en la rutina En el aspecto de siempre De hacer las cosas de la misma manera Entonces, ¿cómo podríamos esperar Tener resultados diferentes? ¿Cómo podríamos abatir esa incidencia La prevalencia que hay de cáncer En la mujer, en el hombre Si seguimos siempre haciendo lo mismo? La medicina familiar Es la que tiene la palabra Es la que va a lograr A fin de cuentas Que todo lo que ustedes han comentado Al inicio de esta sesión Pues se lleve a cabo Esta frase se le atribuye A Einstein Pero siempre quedan las dudas Con todo este tipo de frases Que uno baja de internet De que no hay evidencia De que lo haya dicho Por eso les decía Este problema De que siempre hacemos lo mismo Pues nos permite Quedarnos estancados De una manera importante Y el quedarnos estancados Es altamente frustrante Para nuestro quehacer Para nuestro bienestar Y sobre todo Como les digo Para los problemas de salud Que la gente tiene Y una cosa más desafortunada Es que en nuestra práctica De la medicina familiar Llevamos a cabo Una práctica médica expectante Es decir Esperamos a que la gente se enferme A que la gente sufra Y a que la gente vaya Los pacientes vayan A solicitar atención médica Hasta ese momento El médico familiar Y todo el personal de salud En general Entra en acción Después de que la gente Se ha enfermado Esta es una situación Que también tiene que cambiar Y que tiene que cambiar Por parte de la misma Medicina familiar No podemos seguir siendo Una atención médica expectante Sino que tiene que ser De otra forma De tal manera Que nos adelantemos A los problemas de salud De la gente Más adelante Les comentaré Cuál sería el secreto De esto Que no es tanto un secreto Sino simplemente Poner en práctica Una serie de situaciones Que podrían depender En parte del médico familiar Pero también dependen En gran medida De las instituciones En las que trabajamos ¿Por qué? Porque ellos son Los dueños del balón Ellos son los que Determinan una serie de cosas Pero no sé Qué haga falta Para que en un momento dado Esto cambie Desde el punto de vista Institucional Porque a fin de cuentas El médico familiar Es un médico Institucional Yo creo que No sé 99% De los médicos Familiares Trabajamos en institutos Como el IMSS O el Issste Algunos en la Secretaría De Salud Y es muy poca La práctica De la medicina Familiar Privada Y los pocos Que la practican Caen en la misma Situación De llevar a cabo Una práctica médica Biologicista Basada en el mismo Modelo biomédico Que no lo diferencia De un internista De un médico general Etcétera Aquí esta pintura Antiquísima Nos permite ver Que un médico Está llevando a cabo Una visita domiciliaria Doctor Huerta Mande No podemos ver Su presentación Pongale Puedo ponerlo En modo de presentación Doctor Abajo Sí Abajo Doc Para que lo maximice Y se pueda ver Porque Porque no alcanzo A ver En su PowerPoint Donde dice presentación Abajo Donde está el porcentaje Sí Ahí póngale Presenta Este Lo que te comento Es que Está como Anclada De tal manera Que Si no No alcanzo a ver Ese renglón F5 Doctor F5 Ajá Y en la MAC ¿Qué es? Espérame Ah ya lo vi Ya verdad No Aún está Este ¿Por qué le puse Ampliar? No De donde está El cuadrito Donde tiene el cuadrito Este De que lado Hay otros Cuatro cuadritos Al ladito Hacia su mano Ese El que sigue El que sigue Este No Hacia su lado Ese Donde están los cuatro cuadritos No Ubica los cuatro cuadritos Dice notas Luego comentarios Luego está Un cuadrito Este Que está como En más gris Luego cuatro cuadritos Luego el librito Y el El que sigue Doc Este No Siga sobre esa misma línea Antes de donde está El menos Del Ajá Del porcentaje De De zoom Aquí está el menos Donde tiene ahorita su cursor Donde está su cursor Luego están cuatro cuadritos Sobre esa misma línea Este Hacia Si usted la tiene de frente De su compo Al revés Para acá Ajá Este Ahí está el de menos Al lado Hay como un cuadrito Con una rayita Es el que presione Ese ratito Y no agarra Que dice Presentación con diapositivas Hola Nos la quiere mandar Y la pasamos Nosotras Doc Ahí no se ve Porque ya lo amplié No A ver Lo vuelvo a abrir Disculpen Y por favor Disculpen todo chicos Fallas Fallas técnicas Siempre habrá Y al maestro Se le perdona Todo Pues no A ver Deja Y lo que no sé Es por qué no se ve Cuando quiero compartir La pantalla No aparece Y al principio Si aparecían ¿Qué habría que hacer? Doc Me permite orientarlo Buenos días Por favor Si mire En primera instancia Hay que compartir Hay que compartir Presentación Como lo tenía Como lo tenía Principalmente Aquí lo pongo Ya en compartir Y me aparece Me aparece En algunos Cuadros Pero no aparece En la presentación ¿Cerró su PowerPoint Doc? Lo ha de haber Minimizado Ahí tengo la presentación Puesta Pero no aparece En la Donde pongo Compartir ¿Está usted Observando La pantalla De zoom? Si Ok Abajo En Donde viene Silenciar Es iniciar Video Participante Chatear Compartir Pantalla Ya lo identifico En la parte Inferior De la Ventana De zoom Donde dice Que Perdón Abajo Doc En Compartir Pantalla Ajá Ahí Ahí está Ahí está Ahora Diríjase usted Al panel Principal Al menú Donde dice Presentación Con diapositivas En la parte Superior Sí Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Aquí En la parte Superior De donde está La línea Roja Dice C01 Ajá Ahí Justo ahí Está su Cursor Presentación Con diapositivas Aquí Estoy viendo Dice Compartir Pantallas Dice Está compartiendo La pantalla Sí Ahora Dale ahí Un clic Justo Está en el Lugar Correcto Dice Luego está Uno rojo Que dice Dejar de Compartir No No En el verde Váyese a su Documento De power Power Ajá Usted me lo envía Doctor Sí Aquí no se ve Ahí está Perfecto Ahí está Doctor Bueno Retomo Lo que Venía comentando Y Por eso es Importante Como les decía Que aterricemos Las ideas Que tenemos Con relación A la medicina Familiar Sobre todo Porque hay Una serie De situaciones Que implican Un panorama Como esto Que están aquí Ustedes viendo Relacionado Con la salud En nuestro país Una esperanza De vida Que aparentemente Por cuestiones De la pandemia Disminuyó La enorme cantidad De fallecimientos Que hay por 100 mil habitantes Y que son Indicadores Importantes Con relación A la salud Y a la enfermedad En México En el porcentaje Tan alto Que sigue habiendo De sobrepeso Y de obesidad El número De camas Por hospital Que es Sumamente Bajo También Bien Y el porcentaje Tan importante De personas Que no tienen Acceso A un sistema De salud Se habla Alrededor De 36 millones De personas Según el Coneval Hace un par De años Que no tenían Acceso A un sistema De salud Tenemos también Lo que nos marca El Inegi Con relación A las principales Causas De mortalidad Se habla Que siguen Siendo Las cardiopatías El primer lugar Seguidos Desde el año pasado Por la mortalidad Por el virus Del COVID-19 Y luego Lo que siempre Estábamos acostumbrados A ver Las complicaciones De la diabetes Melitus Y todo tipo De neoplasias En cuarto lugar Pero existe La disyuntiva De que El COVID-19 Ha desplazado Con muchísimo El primer lugar Desde el primer lugar A las cardiopatías Esta es una situación Compleja Que incluso Tendría que ver Con aspectos políticos Que no vienen Al caso Ahorita a mencionar La protección A la salud Sabemos que Está mencionado En la constitución De nuestro país Y que No es un derecho A lo que tenemos Derecho Es a que haya Una protección A la salud Pero A pesar De que esto Está elevado A rango Constitucional Desde la década De los ochentas La vulnerabilidad Sanitaria Sigue siendo Muy alta Y habría que entender Por vulnerabilidad La incapacidad De resistencia O de recuperación De un fenómeno Amenazante De la gente O después De un desastre Esta vulnerabilidad Depende También De los determinantes Sociales Que es un término Que también vale la pena Tener en mente Los determinantes Los determinantes Sociales De la salud Que son Entre otros Las condiciones Higiénicas Ambientales El nivel socioeconómico El nivel escolar Las características De la vivienda Estas situaciones De vulnerabilidad Están Señaladas Aquí En las imágenes Y estas situaciones Y estas situaciones Según este También antiguísimo Esquema Del modelo De la De la enfermedad En el que Vemos que En base a esta historia Natural de la enfermedad El médico familiar Sigue atendiendo Al igual que cualquier Otro especialista Únicamente Un aspecto De la teoría Ecológica Únicamente A una A una persona Que se enferma En esa En esa situación Expectante Que ya les comentaba Y que de los niveles De prevención Solamente Nos Apoyamos En el En el Nivel secundario De la Avil y Clark Que tiene que ver Con el diagnóstico Precoz Y con el tratamiento Oportuno Es decir Pareciera que Nuestra función Es básicamente El determinar El escuchar Signos Y encontrar Síntomas Y llevar a cabo Una exploración Llegar a un diagnóstico Médico Y dar una receta Pareciera que Ese fuera todo El quehacer Del médico familiar Es una Atención basada En este modelo Biomédico Que contrasta Enormemente Con la atención Que implicaría Llevar a cabo La atención Basada en el modelo Biópsico Social Que no únicamente Voltea a ver El aspecto Del huésped Sino Todos los elementos De la tríada Ecológica Sabemos que Estos Componentes Y estos conceptos Son Bastante viejos Pero Lo que he estado Revisando No encuentro Una situación Que haya evolucionado En este sentido El médico familiar También debería ser capaz De atender Los tres niveles De prevención Y sin embargo Como ya les mencioné No ocurre Así La enseñanza De la medicina A nivel de licenciatura En el pregrado Está basada En este mismo Esquema De la diapositiva Anterior Está basado En el modelo Biomédico Así ha sido siempre La práctica De cualquier especialidad Está basada También En el modelo Biomédico Y lo ideal Sería que Todos nos abocáramos Al manejo Del proceso Salud De enfermedad Con base A los aspectos Biológicos Psicológicos Y sociales Otro aspecto Importante Son las confusiones Que hay Con el término De medicina Familiar Este aspecto Lo sigo O lo seguimos Viendo Frecuentemente Lo comentaba Algún compañero En días pasados Que En su plan Académico De medicina Familiar Seguían hablando De un término Que no existe En México Que es la medicina De familia Esta confusión Genera También Un entorpecimiento En la evolución De la medicina Familiar Yo he encontrado Alrededor De estos De diez Nombres diferentes Para pretender Hablar de lo mismo En toda Latinoamérica Es evidente Como dice este monito No son lo mismo Ni siquiera son similares Porque cada uno De estos términos Implica un programa Diferente Una especialidad Diferente De tal manera Que por ejemplo La medicina De familia Y comunidad Que se lleva a cabo En Brasil Es un programa Muy diferente Al que llevamos En México Nuestro diploma De especialistas Dice Especialista En medicina Familiar No dice Médico de familia Ni dice Ninguno de los Que están aquí Señalados Esto también Lo comento Porque hace Que será cuatro años Alrededor de cuatro años Cuando organizamos El congreso Iberoamericano En Tijuana Tenemos el reclamo De algunos compañeros De latinoamérica Que decían Que si era Iberoamericano ¿Por qué Hablábamos De medicina Familiar? La respuesta Era muy sencilla Si estamos Llevando a cabo Un congreso En México Pues obviamente Debe ser De medicina Familiar Y tendrían Que adaptarse A esta situación Los demás compañeros De otros países Esta situación Es importante Entonces Porque Debe de quedar Claro Que no es lo mismo Médico de familia Que médico familiar Y que sin embargo Lo seguimos utilizando De una manera Indistinta El médico de familia Tiene unas características Diferentes Según lo que marcan Los programas De otros países Y el médico familiar Tiene otro Aquí la situación Que también Contemplo Es que En México Deberíamos De llevar a cabo La práctica De la medicina Familiar Y la agregaría I comunitaria El llevar a cabo Una práctica Comunitaria Evitaría Que nuestra práctica Médica En nuestro país Fuera expectante ¿Por qué? Porque al contar Con un equipo De salud En este caso Conformada Conformado Principalmente Por enfermeras Sobre todo Ellas van tocando Puerta por puerta Y esto Hace que esta Atención médica Expectante En la que el médico Está sentado Esperando que la gente Se enferme Sería En función De ir a buscar A la gente A los pacientes Con sus problemas De salud Hay algún artículo Que leí No hace mucho Que habla Un artículo De una revista española Que dice El médico de familia Es el especialista En personas Lo cual Es una doble Situación Absurda Cuando la leemos Y la queremos Aplicar en México Porque en México Ya lo dije No es médico De familia Ni es especialista En personas El médico familiar Debe tener Un objeto De estudio Y una unidad De análisis Específica Totalmente Diferente A la que se lleva En otras Especialidades Y a lo que se lleva En medicina General Más adelante Más adelante Les voy a comentar Acerca Tratando De dejar Clara Esta situación Que es confusa También se habla De que el médico Familiar Procede Originalmente Del médico De cabecera Y que también Es una Situación Totalmente Errónea Ya les comentaba Que mientras Sigamos teniendo Los mismos problemas De salud pública No podemos hablar De que la medicina Familiar ha evolucionado Estos indicadores Mientras persistan Nos van a Nos deben hacer sentir Que es un fracaso Lo que en el sistema Nacional de salud Se lleva a cabo Porque la pregunta Es esta ¿Qué problemas de salud Han desaparecido? Por ejemplo Antes se pensaba Incluso Que la viruela Era un problema De salud Que había desaparecido Y sin embargo Vemos Cómo ha habido brotes Incluso Esta enfermedad Emparentada Que es la viruela Címica Así llamada Sigue siendo Un Una situación Que empeora Este panorama De la salud Pública Hoy en día Nos hablan De que la pandemia Ha desaparecido Y de que estamos Esperando Nada más Una declaración Oficial Por parte Del gobierno Federal Donde diga Que ya El COVID Diecinueve Es Ya no es un problema De salud pública Que ya no es una pandemia Sin embargo Esta presencia De este virus Va a ser permanente Va a seguir Siendo Siempre manifiesta Y aunque no lo tengamos A manera de pandemia Va a convivir Con nosotros Así como ocurrió Con aquel Otro virus El de la influenza Esto va a ocasionar Que sigamos Aplicándonos vacunas Que sigamos Usando el cubrebocas Aunque no Queramos Sin embargo Vemos como la gente Se ha relajado Y estos problemas De salud Continúan Prevalentes Por otro lado Hay situaciones Que tienen que ver Con las competencias Del médico Familiar Últimamente Se ha hecho Mucha Alusión Y se ha subrayado Mucho Lo relacionado A las competencias Del médico Familiar Sin embargo A veces Nos cuesta Trabajo Hasta entender Siquiera Que es una competencia En la práctica De la medicina familiar Entender Cuáles son Esas Competencias Y simplemente Por inercia Nos dejamos De llevar Por las situaciones Habituales Ya les comentaba En vez de médico De familia Debemos hablar Del médico familiar Y algunos De los retos Que implica La práctica De la medicina familiar Es que En nuestro primer nivel De atención El médico familiar Debe estar certificado Y debe mantener Su certificación Y para esto En las instancias Correspondientes Como ya lo comentaba La doctora Obando Por parte Del Consejo Mexicano De certificación En medicina familiar Yo invitaría A los médicos Familiares Que han tenido Una certificación Previa A que Entren a la página Del consejo Y vean la promoción Que hay actualmente Para que por única vez Puedan tener Su certificación Vigente Sin necesidad De esperar Más tiempo Más tiempo El médico familiar Debe capacitarse Debe actualizarse Frecuentemente Debe trabajar Con la familia Que es lo que vamos A estar viendo En estos minutos Que nos quedan El médico familiar Debe practicar Esa situación Gregaria Es decir Participar En asociaciones Participar En su federación Y en su consejo Y sobre todo Participar En congresos Nosotros habitualmente Cuando nos ha tocado Organizar congresos Lo presupuestamos Para alrededor De mil personas Sabiendo que hay Más de 25 mil Médicos familiares En activo En nuestro país Y sin embargo Tristemente Solo pensamos En que vayan Mil Un poquito más De mil personas Ha habido Congresos nacionales En el que hemos tenido 350 asistentes Y esto es una situación También altamente penosa Porque nos habla De que el médico familiar No tiene interés Por capacitarse Por actualizarse Por convivir Por compartir ideas Y estrategias Con otros médicos Familiares Esto es parte De la transición Que tiene actualmente La medicina familiar Y estoy prácticamente Seguro de que esto Va a terminar Pronto Otra situación Es cuando nos comparamos Con otros países De Latinoamérica Actualmente El Consejo Mexicano De Certificación En Medicina Familiar Está teniendo Contacto Está interactuando Con consejos De otros países Lo ha hecho ya Con países Como Brasil Argentina Panamá Costa Rica Puerto Rico Y se han visto Algunas situaciones Deficientes Básicamente Porque no en todos Los países Hay consejos Porque no en todos Los países Se lleva de una manera Sistemática La certificación Y cuando nos apegamos A lo que ocurre En otros países Pues nos damos cuenta Y caemos En círculos Viciosos Como eso De llamarle Médico De familia Al médico Familiar Pero aparte Hay otra serie De situaciones Que son Contraproducentes En este artículo En el 2016 Surgió Estas aseveraciones Yo solamente Me aboco A mencionar Estas tres Conclusiones Una Tristemente En aquel Consenso Consenso De profesores De Medicina Familiar De Latinoamérica En que participaron Prácticamente Todos los países Se hablaba De que Básicamente Los programas De la residencia De Medicina Familiar Estaban dirigidos Para corregir Las deficiencias En la formación De los médicos Generales Una Aseveración Un concepto Totalmente Paupérrimo Y totalmente Lamentable Pero nos hemos dado Cuenta De que en otros Países No hay Prácticamente Ninguna forma De que trabajen Con la familia No tienen El conocimiento Que hay Acerca De De lo que es El trabajar Con familias El llevar A cabo Un estudio De hacerlo Familiar El utilizar Un familiograma Ellos se apegan Incluso A algunos Conceptos Viejos Que algunas Personas En nuestro País Tratan De De Compartir De tal manera Que con lo que Hemos comentado Hasta ahorita ¿Cuál sería Entonces La principal Actividad Del médico Familiar Sobre qué Gira El quehacer Del médico Familiar Bueno El quehacer Del médico Familiar Debe girar En torno A la Identificación Y al trabajo Con factores De riesgo Cuando hablo De factores De riesgo Entre paréntesis Hay que Pensar En que van De la mano La identificación De factores Protectores Pero básicamente El médico Familiar Debe trabajar En función A los factores De riesgo En la familia En cada fase Del ciclo Vital De la familia ¿Por qué? Porque esto Nos permite Entender Los cuatro Elementos Fundamentales De la medicina Familiar Uno es El aspecto Clínico Que está Aquí señalado Pero por otro Lado está En el enfoque Anticipatorio El estudio De los elementos De la familia Y El enfoque De la longitudinalidad Y la continuidad Son dos situaciones Que podrían Y que de hecho En algunas ocasiones Se utilizan Como sinónimo Pero son totalmente Diferentes Ya les comentaba Que esto está En función A los conceptos De objeto De estudio De la medicina Familiar Y el concepto De la unidad De análisis Que les voy a comentar También más adelante Estos son cuatro Los cuatro elementos Que les comentaba En la diapositiva Anterior De los elementos Fundamentales De la práctica De la medicina Familiar Es elemental Que estemos Que seamos Eminentemente Clínicos Que practiquemos Ese modelo Biomédico Pero que también Nos apeguemos Al modelo Que nos habla De los aspectos Psicológicos Y sociales Del que ser Médico Porque forman Parte de esos Condicionantes De esos Determinantes Sociales De la salud Y de la enfermedad Ya ven ustedes Aquí el término De la continuidad Y la longitudinalidad Es muy fácil De entender He puesto yo El ejemplo De que por ejemplo Un cirujano General Atiende un paciente Con un dolor abdominal Agudo Allí empieza Un proceso De atención En el que le solicita Exámenes de laboratorio De imagen Y determina Que por el cuadro De apendicitis Que diagnostica Lo va a intervenir Quirúgicamente Lo opera Lo cita Para retirarle puntos Y para ver su evolución Este proceso Que pudo haber durado Un par de semanas O más Tres semanas Quizá Es un proceso Al que le llamamos De continuidad Y el cirujano Lo llevó a cabo Prácticamente Cualquier otro especialista Lo lleva a cabo El médico familiar También Pero el médico familiar Tiene otro aspecto Que es el de la longitudinalidad En el que Va a atender Al paciente No nada más Por el problema De salud Por el que acudió A consulta Y por el que dio Ese proceso De continuidad Sino que lo va A seguir De una manera De una manera Prolongada Tomando en cuenta El estudio De los elementos De la familia Que está allí en rojo Y tomando en cuenta El enfoque anticipatorio Que es la identificación De los factores de riesgo Porque esa sería La forma más práctica De trabajar En medicina familiar No hacerlo Con base A lo que está aquí señalado Es seguir trabajando Como médico general Y claro Yo no tengo nada En contra de los médicos generales Al contrario Admiro a muchos médicos generales Por ser excelentes clínicos Sin embargo Entonces ¿Por qué estudiamos Medicina familiar? Algo Diferente Tenemos que hacer Y esa diferencia Radica En la práctica De estos elementos Fundamentales De la medicina Familiar Por eso estamos Hoy reunidos Por eso vamos a llevar A cabo estos talleres Virtuales Las dos próximas semanas Y presencial En la última semana En Tlaxcala Y aquí hay unas palabras Con relación Al objeto de estudio Y a la unidad De análisis De la medicina familiar Todas las especialidades Tienen el mismo Objeto de estudio Que es el proceso Salud de enfermedad Con todo lo que implica Desde el punto De vista teórico Pero lo que varía En cada especialidad Es la unidad De análisis La unidad De análisis Por ejemplo Del cardiólogo Pues va a ser Todos los componentes Del sistema cardiovascular Del sistema cardiovascular En lo complejo En lo complejo En lo extenso Serían Serían sus factores De riesgo Con relación A los problemas De salud En ese sentido Si tendríamos Comunidad de análisis Algunos aspectos De la familia De las familias Que atendemos De las familias De los pacientes Que habitualmente Atendemos Porque Les comentaba Cuando se piensa Que el médico Familiar Es una extensión De lo que Hace siglos Incluso Era el médico De cabecera El médico De cabecera Era aquel médico Que iba a casa Por casa Con su maletín Con toda su personalidad Con aquella situación En la que No sé si les llegó A tocar a ustedes Pero que cuando El médico Entraba a la casa En donde había Un enfermo Todo cambiaba Hasta parecía Que traía Él un halo Radiante Porque todo La situación Enfermiza Triste Lugubre Cambiaba Con la presencia De un médico Este era el médico De cabecera Un médico Que tenía Un exceso De trabajo A.J. Cronin Es un escritor Inglés Que tiene Varias novelas Viejas Acerca De la medicina General De los médicos De cabecera Que recomiendo Que lean Alguno De él Y nos habla De estas características Que los médicos De cabecera Tenían en aquel tiempo Claro que Por el siglo Del que estamos hablando Los conocimientos Y las habilidades Eran deficientes Pero era un médico Que tenía una comprensión Enorme De lo que era El proceso De salud De enfermedad Y que sabía Tratar Y llevar a cabo La atención A los problemas De salud De la gente En aquel tiempo El médico Familiar No es un médico De cabecera Ni nuestra especialidad Proviene De la De este médico Antiquísimo De hecho Habría que entender Por qué El médico Familiar Se le llama Médico Familiar En algunos países Se le sigue llamando Médico general En Europa En Inglaterra Por ejemplo ¿Por qué? Porque La medicina General Conserva Una imagen Altamente positiva Entre la población Que solicita Atención Pero no deja De ser Una atención Médica Basada en el Modelo biomédico Es decir En estos lugares En muy pocos lugares Del mundo El término De medicina General Sigue Conservándose Pero en otros Se ha cambiado Y se ha cambiado Por el de medicina Familiar Tristemente Simplemente Creemos que El término De medicina General Implica Una atención De baja calidad Y pues Que otra cosa Queda más que Cambiarle de nombre Y pretender Otra situación Sin embargo La misma práctica La medicina Familiar Institucional Está dejando Una serie De situaciones Que adeudan Mucho El trabajo Del médico Familiar Que no tiene Ahorita Tampoco Mucho caso Insistir En ello Sin embargo Esta es una Reflexión Importante Que debemos De tomar En cuenta En el siglo XIX Existía Este médico De cabecera Del que ya Les comenté Y los que proceden De lo que era El médico De cabecera Son los especialistas Troncales Los especialistas Focales O monofocales Como alguien Quizá un poco Despectivamente Les ha llamado Esto a raíz De que en 1910 Se dio Este informe De Flexner Flexner Era un profesor Que fue contratado Para llevar a cabo Un análisis Y de sus análisis Se desprendió Que la medicina General Que se practicaba En el siglo XIX Tenía que desglosarse Tenía que fragmentarse En lo que hoy Conocemos Las especialidades Troncales Pero que a su vez Está subdividida En las Subespecialidades Siguieron Habiendo Médicos De cabecera Médicos Generales Pero la medicina Familiar Surge A raíz De una serie De necesidades Políticas De una serie De situaciones Que nada Tenían que ver Con las familias Se le llamó Médico familiar A aquel Que tenía Bajo su responsabilidad Una descripción De cierto número De familias Un cierto número De familias En una unidad De medicina familiar Y por eso Se le llamó Médico familiar Claro que cuando Surgió la medicina familiar Nadie hablaba De la dinámica familiar Ni hablaban Del ciclo vital De la familia Ni del estudio De salud familiar Esto ha ido Surgiendo Paulatinamente Pero desafortunadamente No ha sido Tomado Por parte De las instituciones Por ejemplo En el IMSS Ustedes no verán Un jefe De departamento Clínico Que vaya Consultorio Por consultorio Preguntando Al final de la jornada ¿Cuántas familias Nucleares Atendiste? ¿Cuántas seminucleares? ¿Cuántos estudios De salud familiar Hiciste? Porque eso No importa En las prestaciones De la seguridad social Si ustedes revisan Las prestaciones Del IMSS Y del Issste Van a encontrarse Que viene el término De que Estas instituciones Deben de contratar Médicos Que curen A la gente Así viene Prácticamente la palabra Curar Que brinden Atención médica No hablan De prevención No hablan De familia No hablan De clasificación De familias Y eso sigue siendo Hasta la fecha Pero estoy seguro Que esta situación Va a cambiar Dentro de poco tiempo Porque muchos de ustedes Los médicos familiares Jóvenes Van a ser los que se encarguen De organizar Y de normatizar Esta situación Y esto Va a cambiar Dentro de muy poco Estoy seguro Entonces El médico familiar Surge como una necesidad Social Política Económica Para optimizar Los servicios De salud De las instituciones Vean como Ha habido Esta evolución De la medicina Familiar En el mundo Desde 1948 En la que ha habido Importantes sucesos Por ejemplo La conformación De Wonka Wonka Ustedes saben Que Es la asociación mundial En la que está incluida La medicina familiar Pero Wonka Surgió Como Una forma De agrupar A los médicos Generales No a los médicos Familiares Posteriormente Eso se adoptó Y hoy en día Wonka Tiene una importante Representación En la medicina familiar Entonces Es así que se llevan Que se llevan a cabo Cumbres Así les llaman Ellos a reuniones En países Miembros de esas Asociaciones Y llevan a cabo Acuerdos Que en muchas ocasiones Son letra muerta En México Nuestra federación Está agrupada Al llamado Confederación Iberoamericana De medicina familiar Que anteriormente Se llamaba Centro Internacional Para la medicina familiar Y las siglas Obviamente Siguen siendo Las mismas Y ven ustedes Como en 1981 Se conformó Esta Región Que es la Sexta De Wonka Esto es A muy grandes rasgos Lo que ocurre Con la historia De la medicina Familiar en el mundo Pero en México Tenemos que Desde 1953 Se empezó A organizar La práctica De la medicina General Por familias Tan es así Que había Entre comillas Médicos familiares De niños Y médicos familiares De adultos En 1959 Hace Cerca de 70 años Y se hablaba Desde entonces De que Cada médico Familiar Debería tener En su adscripción Dos mil cuatrocientos Derecho a vientos Esta cantidad Sigue Manifestándose Como vigente Con lo que sabemos Que es muchísimo más La cantidad de Derecho a vientos Que el médico Familiar atiende Vemos aquí Por ejemplo La primera Residencia En medicina familiar Se llevó a cabo En la Unidad de medicina Familiar Número 25 Del IMSS En la Ciudad de México Aquel tiempo Distrito Federal Con treinta y dos Residentes De primer año Duraba entonces Dos años De duración Luego como la UNAM Avaló La residencia De medicina Familiar En el Issste En mil novecientos Ochenta También es importante Considerar Como el Consejo Mexicano De certificación En medicina Familiar Surge En mil novecientos Ochenta y siete Y de hecho Por esa razón Estamos celebrando Este año Los treinta y cinco Años De existencia De nuestro consejo Que ha certificado A miles de médicos Familiares Pero que tiene Un porcentaje Muy bajo De recertificación O de certificación Vigente En el noventa y cuatro Surgió El colegio Mexicano De medicina Familiar En el dos mil diecinueve Teníamos cuarenta y dos Asociaciones Constitutivas En el dos mil diecinueve Llevamos a cabo La gestión Para transformar El colegio En federación Y comenzamos Por la modificación De estatutos En el dos mil veinte En otra gestión Que ya no era la nuestra Se dio lugar Entonces A la conformación Definitiva De lo que hoy Es la federación Mexicana De especialistas Y residentes En medicina Familiar Cambiamos incluso El logotipo Es muy parecido Pero si ustedes se fijan El logotipo anterior El que está a la izquierda Era un logotipo Con una serie De rasgos Muy marcados Que la persona Que se encargó De modificarlo No se justificaba El por qué había Que justificarlo Y dejar de lado Aquellas Aquellos rasgos Un tanto cuanto Rústicos Hoy el Logotipo De la federación Es el que está Aquí señalado Y que surge Desde el dos mil Diecinueve En la gestión Que tuvimos A nuestro cargo No obstante Todo lo que les he Comentado La medicina familiar A pesar de la evolución Que ha tenido A pesar de Del apoyo Del aval Que muchas universidades En nuestro país Le dan a la medicina familiar No obstante El trabajo Que ha tenido El IMSS El Issste Incluso La Secretaría De Salud No obstante La conformación Del consejo Y de la federación La atención médica Que se sigue brindando Es la misma De siempre Es una atención Individualizada A los miembros De una familia Esto No ha cambiado No se trabaja Por lo tanto Con familias No se trabaja Con base En el modelo Biopsicosocial Sino que seguimos Trabajando En base Al modelo Biomédico De los individuos Una atención Que otra característica Que tiene Ya se las comenté Es que Es expectante Esperamos A que la gente Supra Para entrar En acción Y esto No crean Que lo digo Así muy románticamente Es una verdad Y a muchos Nos ha tocado Ver Cómo hay Mujeres Por ejemplo Con cáncer mamario Que llegan En una fase Irremediable Todo esto Ha implicado Un sufrimiento Para ella Y va a generar Muchísimo más Sufrimiento Porque Por algún motivo Se dejó pasar La revisión De una glándula Mamaria O la enseñanza De cómo llevar a cabo La autoexploración A este tipo De mujeres Y esta situación Pues obviamente Genera Que este problema Del cáncer Mamario Sea un ejemplo De estos problemas De salud pública Que siguen vigentes ¿Por qué? Porque brindamos Una atención Basada En esa Prevención secundaria Que es el diagnóstico Y el tratamiento Exclusivamente Y esto genera Entonces Una enorme cantidad De vicios En los que caemos De una manera automática En su inercia Hemos visto Como muchos residentes Entusiasmados Durante los tres primeros años Por el trabajar Con familias Al decir Sientes De que tienen Una base Pues caen En la misma inercia De los demás Médicos familiares De la unidad De medicina familiar Donde les tengo que trabajar Esta situación Se ha ido rompiendo Poblotinamente Pero aún no es suficiente Para notar Este cambio Que requerimos Este es un breve ejercicio Vean ustedes Cómo tenemos Especialidades Y cómo tenemos Incluso la medicina general Que brindan Una atención Dirigida a qué A la enfermedad En base a qué A ese modelo Biomédico El sujeto De la atención De todas las especialidades Y de la medicina general Es el individuo Es la persona Enferma Ni siquiera Es un individuo sano Y claro Está subdividido Por especialidades Porque tienen que ver De acuerdo a la edad Al sexo A sus características Nosológicas Sin embargo Muchos médicos familiares Muchos médicos Especialistas Troncales Pueden convertirse En médicos de familia Cuando Cuando atienden A los miembros De una familia Y por ejemplo Un ortopedista Al que siempre Llama una familia En este caso El ortopedista Se convierte En médico de familia Porque atiende A esa familia No en médico familiar Claro Aquí el ejercicio Consiste en Dónde pondrían Ustedes A la medicina familiar Dónde la insertarían Piénsenlo Diez segundos más Y si están pensando Como yo Estarán de acuerdo En que La respuesta Es esta Habría que agruparla En una situación Totalmente diferente ¿Por qué? Porque la atención No va dirigida O no debe ir dirigida Como ya lo hemos comentado Hasta ahorita A la enfermedad Sino a los factores De riesgo No de un individuo Enfermo Sino de todo El grupo familiar Claro que esta Atención La iniciamos Con un individuo Que va a la consulta Y que nos expone Su motivo de consulta Pero que el médico Familiar Con base A los preceptos De su especialidad Va a extender Esta atención A los miembros De la familia Aunque no estén Presentes A través De que De un Familiograma Por eso es que Este cuadro Es importante En ese sentido Desde el punto De vista teórico Ustedes consulten Cualquier libro Y van a encontrar Que la medicina Familiar Es algo Llamativo Algo Hermoso Si me permiten La palabra Cursi Es algo Que llama Y que entusiasma A mucha gente Se habla Que es una Especialidad Médica Rectora De la atención Primaria A la salud Que se ocupa Del cuidado De la salud Total Del individuo De la familia Esto lo he copiado Así literalmente De algún texto Dice que su alcance No está limitado Por la edad Sexo Órgano Sistema O entidad mórbida Que los conocimientos Propios Con la unidad Funcional Conformada Por la familia Y el individuo Es un elemento Básico Que tiene Como base El método Clínico Epidemiológico Y social Y que integra Ciencias biológicas Clínicas Y de la conducta Todo esto Esta retórica Gira en torno A la medicina familiar Sin embargo Tenemos Que la situación No es esta ¿Por qué? Porque seguimos Brindando Una atención Individualizada Como ya lo Mencioné Una atención Curativista Biologicista Que no tiene Un enfoque Epidemiológico Social Ni psicológico Y que obviamente Ante esto Deben de surgir Algunos retos Porque no es suficiente Con lamentarnos Y ver de una manera Negativista Y crítica Esto Sino que Siendo propositivos Nosotros deberíamos De pensar En qué retos Hay para la medicina Familiar Son muchos Son más Que comentamos Hace poco En una mesa redonda Pero que me quedo Con estos Por lo pronto El médico Familiar Debe ser capaz De brindar Una atención Centrada En la familia Este debe ser El modelo En el que Trabajemos No la atención Centrada En el paciente No la atención Centrada En el individuo Enfermo Porque para eso Tenemos Decenas De especialidades Biologicistas Y tenemos A la medicina General Entonces En medicina Familiar Nuestra atención Debe estar Básicamente Centrada En los factores De riesgo De la familia Del paciente Que en este momento Estamos atendiendo Porque el principal Indicador de éxito Será Cuando veamos Que los problemas De salud pública Empiecen a disminuir Y esto Yo les aseguro Cuando practiquemos La atención Centrada De la familia Lo vamos a percibir Lo vamos a palpar En cuestión De pocas semanas O de pocos meses Simplemente Viendo la hemoglobina Glucosilada De nuestros pacientes Diabéticos O las cifras De presión arterial O el peso De aquellos Pacientes obesos Esto Es palpable En poco tiempo Cuando trabajemos La medicina preventiva Desde el punto De vista Familiar Hay una definición Muy vieja ¿Vean Desde cuándo Es? Desde 1976 Elaborada Por un pediatra El doctor Ernesto Díaz Del Castillo Cuando lo conocí Fue en el primer Congreso de medicina Familiar Que tuvimos En la Ciudad de México Y prácticamente Era un lujo Conocer a esta persona Porque bueno No todos Lo conocíamos No toda la gente Se ha dado cuenta De él Pero que es un Médico Que cuando ustedes Revisan los textos Que hay de la medicina Familiar De los años 70 Su nombre Aparece repetidamente Él hizo Esta definición De la medicina Familiar Que es una Definición Altamente cercana A lo que es La medicina Familiar Y para empezar Él decía Que el médico Familiar No es un comodín No es un médico Referidor De pacientes Él decía Que es un profesional Con un cuerpo Único De conocimientos Elaborado Deliberadamente A través de Reconocer El papel vital De las relaciones Familiares En el mantenimiento De la salud mental Y física De sus pacientes Y en la aceptación De la responsabilidad Total Para el cuidado De la salud Familiar No sé Si él contemplaba Lo que es El concepto De salud Familiar Pero tenía Una visión Que ni siquiera Un médico Familiar Al menos De aquel tiempo Fue capaz De dejar Plasmadas Tomando en cuenta Eso Y algunas otras cosas Que les he mencionado He propuesto Esta definición De medicina Familiar Es una definición De medicina Familiar Diferente A las que ustedes Pueden encontrar Sobre todo En los libros Que tenemos A nuestro alcance Que son libros Norteamericanos Y esta definición Dice que la medicina Familiar Es una especialidad Médica Cuya atención Está centrada En la familia Para identificar Sus factores De riesgo En cada una De las etapas De su ciclo vital Para brindarle Asistencia sanitaria Continua Y oportuna A fin de conservar O restablecer La salud De sus integrantes Independientemente De la edad Sexo Enfermedad O sistema Orgánico Afectado Claro He retomado Ideas Incluso De otras Definiciones Pero esta definición Podemos tomarla Como propia Como de nosotros Aquí en esta definición Están Están Implicados Esos cuatro elementos Fundamentales De la medicina Familiar Que les hablé Al principio Es decir Los conocimientos De la familia Es importante Saber Una clasificación De familias Es necesario Que conozcamos El ciclo vital De la familia Las funciones Etcétera Pero también Es importante Que conozcamos El enfoque Anticipatorio Que demos Continuidad Y longitudinalidad A la atención De la gente Que atendemos Y claro Sin dejar de lado Los aspectos Eminentemente Clínicos Que hay que Actualizar Nuestros conocimientos En ese sentido Y nuestras competencias En ese sentido Entonces Esta sería Una definición De medicina Familiar Alguno de ustedes Comentaba Al principio Esto Esas ideas Compusas Que tenemos Con relación A la práctica De medicina Familiar Esta es una frase Que habitualmente Se dice Por parte De aquellos Que están Totalmente Involucrados En el En el aspecto Biomédico Curativista Bioloquecista De la práctica Médica Incluso He escuchado Muchas anécdotas De los médicos Que trabajan En urgencias Y que A las 3 de la mañana Llega aquella persona Que dice Que no puede dormir Una persona Que llega en la madrugada Diciendo Que no puede dormir Es una persona Que tiene un problema De salud Y que tiene Todo el derecho De ser atendida Claro No va a ser Esta nuestra respuesta Ni va a ser Ponerle una inyección Como Sé que se sigue Acostumbrando Todas las personas Que van A un servicio Médico Se convierten En pacientes Por el simple hecho De entrar en contacto Con un servicio médico Y tienen por lo tanto Todo el derecho De ser Atendidos Otro problema Es este El de la identidad Yo veo También Programas Anuales De asociaciones Médicas En las que ponen Este tema La identidad Del médico familiar Yo a veces me pregunto Los cardiólogos Pondrán en sus Congresos Un tema Que diga La identidad Del cardiólogo La identidad Del ortopedista Pues claro que no En medicina familiar Pareciera que esto Importa mucho Pero saben ustedes A qué se debe A que A que no hacemos Lo que nos corresponde Porque la identidad Está en función De lo que se hace Y si en medicina familiar Tenemos confusión De lo que hay que hacer Es obviamente Que nuestra identidad No está clara De tal manera Que tenemos Una identidad Compartida Con el médico general Ustedes saben Que durante Muchísimos años Los médicos generales Eran parte importante Del sistema Médico familiar Institucional Y a los médicos generales Se les daba En aquel tiempo Una categoría De médicos familiares Hacíamos prácticamente Lo mismo Entonces Nuestra identidad Estaba Compartida Lo que hacemos Actualmente No nos diferencia De la medicina general Y mucho menos De otras especialidades De ahí que también Es importante Que hagamos algo Que nos diferencie Y que fortalezca Esa identidad Ese algo Que nos diferencie Yo se los he propuesto Y lo seguiremos Comentando ahorita Pero cada quien puede Elaborar Su propio Modelo De atención Que fortalezca Esa identidad Si es que tener Una identidad Es importante En medicina familiar Nuestro quehacer Debe girar En torno A la atención Al individuo Y su familia El médico familiar Debe ser capaz De programar Incluso Visitas domiciliarias De una manera Sistemática La visita domiciliaria No es llegar Tocar Meterse Y Meterse A la A los aspectos Íntimos De la De la familia Hay que llevar Todo un protocolo Sistematizado De atención Domiciliaria Eso es totalmente Diferente A la medicina Monofocal De las Especialidades De las Otras Especialidades Ese sería Un esquema De este modelo De atención Centrada En la familia En el que En primer lugar En el número uno Estará el motivo De consulta Que debe ser Atendido Y ese motivo De consulta Puede incluir A personas sanas Y por lo tanto También A personas Enfermas Que pueden estar Citadas O pueden acudir Espontáneamente Y que debemos De brindarles Una atención Médica Basada en Todos los Aspectos Propedéuticos A todos los Aspectos Normativos Que tenemos Con relación A la elaboración De notas Médicas Etcétera Apoyarnos En los Estudios De laboratorio Y gabinete Etcétera Para fundamentar Nuestros Diagnósticos Para resolver En la medida De lo posible En la medida De los recursos Con que contemos En la unidad Estos problemas De salud Y no referir Nada más Porque no sabemos Esa es una Institución También Que puede llegar A ser grave Este es un Aspecto Nada más Pero en La práctica De la medicina Familiar Vean como Hay muchísimos Más aspectos Un aspecto Importante Es que hay que Pensar en Térmenos de Familia Como decía Jan Maguini Y pensar en Térmenos de Familia Es hacerse Las preguntas Que están ahí Señaladas ¿Quién es Juan De 40 años Hipertenso Que tengo aquí Enfrente de mí ¿Quién es esta señora Aparentemente De 50 años Que está entrando Por la puerta Que le calculo Esa edad Pero que también Soy capaz De pensar Que esta señora Trae un niño Cargando Y que probablemente Tiene una familia Nuclear Con hijos ¿Cómo interactúa Esta familia Y esta interacción Es determinante De los problemas De salud Que esta señora Tiene Y que por eso Viene hoy a dar A solicitar Atención médica Pensar en Térmenos de Familia Implica también Identificar El verdadero Estímulo Yatrotrópico Es decir Esa señora Que está entrando Por la puerta Ahorita Y que me va A referir Un dolor Una cefalea Pues algo Hay atrás De esa cefalea Que sí Puede ser Un problema De alguno De los pares Craneales Pero también Puede ser Que sea Solamente El pretexto Para ir A buscar Atención médica Porque atrás De esa cefalea Hay muchísimas Más cosas Que yo debo Ser capaz De atender Y de Entender Porque sabemos Que la mayor Parte de los pacientes Que acuden A consulta Tienen De la mano Problemas De tipo Psicológico Sociales Culturales Espirituales Que van de la mano Con los aspectos Biológicos Que nos están Refiriendo La mejor forma De plasmar Este pensar En términos De familia Es hacerlo Mediante un Familograma Porque un Familograma Nos permite Identificar Incipientemente Los factores De riesgo Por ejemplo En este esquema Que puse Solamente Para ejemplificar Ahí podemos Ya ver Factores De riesgo Vemos Por ejemplo Que hay un Embarazo Vemos que se trata De una familia Nuclear Con hijos Eso ya implica Factores De riesgo Vemos que es Una familia Que está En fase De expansión Y que por lo Tanto Es probable Que los otros Los hijos Sean Niños Y el ser Niño Implica Factores De riesgo Para el Médico Familiar Y su Actividad Es muchísima Aquí el Médico Familiar Tiene que Ver Si la señora Está yendo Contro Prenatal Tiene que Ver De acuerdo A la edad Del papá Si se ha Hecho Su antígeno Prostático Ver Cómo Está su Peso Corporal En qué Trabaja Identificar Si los niños Tienen esquemas De vacunación Completos Y esa Ya es un listado De cinco o seis Factores de riesgo Con los cuales Puedo empezar A trabajar Simplemente Con un esquema Tan simple Como el que Está aquí Señalado Porque Este Familograma Entonces Va a darnos Pie A jerarquizar Factores de riesgo Elaborar Un cronograma De actividades Un plan De actividades De seguimiento Eso es prácticamente El que Ser del médico Familiar Seguir un modelo De este tipo Incluso permite A que la gente Nos vea diferente A que no Diga que La atendió El médico Del consultorio Veinticinco Sino que incluso Llegues a ver El nombre Del médico Él es Jan Maguini Y yo les recomiendo Que lean Su libro Que se llama Medicina de familia De la editorial Moss B. Doyman Él era un médico General Canadiense Yo lo consideraría Por sus conceptos Que vienen En los primeros Capítulos De su libro Que podía ser Muy bien El padre De la medicina Familiar Él entre otras Cosas dice Que el médico Familiar Que no ha aprendido A pensar En términos De familia Que no lo va A lograr nunca Yo estaría En desacuerdo Con esta idea Porque yo considero Que sí Que los médicos Familiares Que están En el ejercicio De la especialidad Bien Pueden modificar Su conducta Incrementar Sus Competencias Y pensar Obviamente En términos De familia Esto es posible Esto es Muy Probable Y bueno Le decía Que yo no estaba De acuerdo Entonces Con esta frase Cabalmente De hecho Hay una serie De ideas De Maguini Con las que Tampoco Concuerdo Como son Sus nueve Sus nueve Directrices De la medicina Familiar Que creo Que son Totalmente Anacrónicas Sin embargo Sí recomiendo Que se le lea Porque es muy Importante Eso hay que hacer Luego Tenemos la medicina Preventiva Que surge En el IMSS De una manera También muy Importante La medicina Preventiva Obviamente Corresponde Al primer Nivel de Prevención De la Avery Clark En el cual Nosotros Prácticamente No nos Involucramos Nosotros Nos conformamos Con ver Que hay Enfermeras En todas Las áreas De medicina Preventiva Y ya no Nos atender Ya no nos Preocupamos Ni siquiera Por llevar A cabo El control Pernatal O el control Del niño Sano Ni por tomar La muestra Para una Citología Por eso Es que También la medicina Preventiva Se convierte En expectante Por otro lado Tenemos La práctica Institucional Favorece Los principios De la medicina Familiar Es esos Principios Que ya les comenté El de la Continuidad Longitudinalidad Enfoque Anticipatorio Estudio de los Elementos Familiares Y los aspectos Clínicos Pues no No favorece Estos principios De la medicina Familiar Solamente El aspecto Clínico Que correspondería A un 25% De esos elementos ¿Por qué? Porque hay una serie De estrategias Entre comillas Que el IMSS Ha implementado Para brindar Atención Entre comillas También Biológica Biologicista A sus pacientes Porque ese es el compromiso Que tiene Y porque ese es el compromiso Que los médicos Establecimos Cuando firmamos Un contrato Para trabajar En el IMSS Además está Esa Fallida Estrategia Que es la Llamada Unifila Esa Unifila Es una Situación Que Totalmente Atenta Contra la Práctica De la Medicina Familiar Casi Para terminar Quiero comentarles El llamado Estudio De Salud Familiar Es una Estrategia Que surgió En los Años Ochenta Por parte Del Consejo Mexicano De Certificación Para Evaluar Algunas Habilidades Del Médico Familiar Hoy en Día Esto Ha caído En La Obsolescencia Absoluta ¿Por qué? Porque nadie Hace un estudio De Salud Familiar Excepto Aquellos Residentes Que Van a Certificarse Al término De su Especialidad Pero De ahí En Fuera Es muy Probable Que no Lo sigan Haciendo Como Tampoco Ningún Otro Médico Familiar Lo Hace El estudio De Salud Familiar Tiene Una serie De situaciones Que Han Caído En Una serie De vicios Y Que No Es Objetivo Que Gira En Torno A Una serie De situaciones Totalmente Falsas Una De Esas Falsedades Es El hecho De que Hay una Confusión Hay un Sesgo Con los Aspectos Psicoterapéuticos Tan es así Que muchos Médicos Han llegado A pensar Que la Psicoterapia Familiar Es una Subespecialidad De la Medicina Familiar Y es una Equivocación Rotunda Porque la Medicina Familiar Es una Especialidad Terminal No tiene Subespecialidades Y Obviamente Mucho menos Tendría A la A la Psicoterapia Familiar La Psicoterapia Familiar Debería De tener De contar Con todo Nuestro Respeto Porque es una Disciplina Ajena A la Medicina Familiar A pesar De que Bueno Hay muchos Médicos Familiares Que han Hecho Una Maestría En Psicoterapia Familiar No No Un Diplomado Porque También Sé que Hay Diplomados Que hablan De Psicoterapia Familiar Y eso Es una Total Falta De Respeto Y aparte De eso Es una Ilegalidad No se Puede Ejercer Otra Disciplina En base A un Diplomado La Psicoterapia Familiar Aunque Ustedes Tengan Una Maestría No Se puede Aplicar En una Unidad De Medicina Familiar Porque Tenemos 30 Pacientes Esperando Consulta Y no Podemos Dedicarle Una Sesión De 50 Minutos Una Sesión Psicoterapéutica A un Grupo Familiar Entonces Esa Confusión Ese Sesgo En el Cual El Estudio De Segundo Familiar Está Enmarcado También Deberíamos De Irlo Quitando Ese Concepto Del Familiograma Sociodinámico Con todo Respeto Lo Digo Una Vacilada Porque No Es Más Que Un montón De Rayas Que Solamente El Que Las Hizo Y A veces Ni Él Entiende Esos Aspectos Relacionados Con La Elaboración De Escalas De Evaluación Familiar Tampoco Corresponden Al Médico Familiar Si Se Pueden Llevar A Cabo Se Puede Aplicar Un Fase Estrés Un Ámega Familiar Pero Ya Hasta Ahí Porque Qué Pasa Cuando Aplican Un Fase Estrés Y Les Resulta Que Es Una Familia Caóticamente Semi Relacionada Eso Qué Quiere Decir Qué Se Hace En Ese Caso Entonces No Se Hace Nada Entonces No Tiene Sentido Aplicar Esos Estudios Si No Sabemos Qué Hacer Con Ellos Si Nos Podemos Meter En Problemas Cuando Se Lo Estamos Aplicando Un Grupo Familiar Cuando Abrimos Un baúl De secretos Que Estaban Perfectamente Guardados Y que Permitían Un Grado De Homeostasis Familiar Un Cierto Grado De Funcionalidad Familiar Pero Que Ahora Cuando Surge Este Secreto Quizá No Intencionadamente Pues Generamos Un Problema Caótico Dentro De Una Familia Entonces Es Un Arma De Doble Filo Meterse A Practicar Aspectos Psicoterapéuticos Cuando No Sabemos Que Hacer Con Ellos Cuando No Sabemos Aplicarlos Y Las Escalas De Evaluación Familiar Pueden O Deben Ser Aplicadas Por Gente Totalmente Avesada A ello Como Un Psicoterapeuta Ni Siquiera Un Psicólogo Ni Un Psiquiatra Sino Gente Que Esté Entrenada En Llevar A Cago Esto Además Las Escalas Nunca Se Van A sacar Cuando Estamos Atendiendo Un Paciente Estas Escalas Sirven Para Llevar A cabo Estudios De Investigación Para Elaborar Protocolos De Investigación Pero No Para Aplicarlos En La Consulta Cotidiana No Vamos A sacar Una Escala Que Diga Abre Familiar Y Empezar A Hacerle Preguntas A La Gente Es Algo Que Por Sentido Común Por Práctica Como Parte De Una De Las Competencias Del Médico Familiar Nos Nos Podemos Dar Cuenta Con Una Familia Disfuncional Obviamente Que Si Vemos Que Hay Un Niño Maltratado Que Hay Un Niño De Cinco Años Con Enuresis Que Hay Un Niño De Cinco Años Con Esquema De Vacunación Incompleto Pues Obviamente Estamos Hablando De Una Familia Disfuncional Probablemente Altamente Disfuncional Y Nuestra Función Está En Identificar Factores De Riesgo Y Si Hacer Un Fase Estre Nos Permite Identificar Un Factor De Riesgo Más Habrá Que Hacerlo Pero Hay Que Saber Cómo Se Hacen Entonces El Estudio De Salud Familiar Es Importante Claro Por Muchísimos Motivos Es Útil Y Muy Importante Pero El Problema Está En que No Lo Hacemos Porque También Por Múltiples Motivos Como Cuales Que No Sabemos No Sabemos Interpretarlo No Le Damos Importancia Usamos Pretextos Como Decir En 15 Minutos Yo No Puedo Hacerlo Sobre Todo Que Existe El Precepto De Que A Todos Los Pacientes Se Les Debe Elaborar Un Estudio De Salud Familiar Porque Implica Una Visita Domiciliaria O Varias Visitas Domiciliarias Porque No Hay Vocación Para Trabajar Con Las Familias Porque Nuestra Formación Ha Sido Deficiente Porque El Formato Es Un Formato Inadecuado Que Si Ustedes Revisan Alguno Vamos A Encontrar Que Hay 80 100 Páginas Y Eso No Es Nada Funcional Sobre Todo Que Cuando Yo He Revisado Estudios De Salud Familiar A Me Interesa Ver En Qué Fase Del Se Encuentra Qué Tipo De Familia Es Y Qué Funciones Ameritan Atención Y Eso Saben Ustedes Cómo Lo Obtengo Con Un Familiograma No Es necesario Que Se Haga Un Estudio De Salud Familiar Además Eso De Que Se Debe Hacer En Diez Meses Y Que Seis Sesiones Son Ideas Que Surgieron Hace 40 50 Años Que Hoy En Día No Son Aplicables Que No Están Vigentes De Culmina En Esto En Ver Un Esquema De Este Tipo Y De Preguntarles Díganme Por favor Qué Tipo De Familia Es En Qué Fase O Fases Del Ciclo Vital Se En Cuenta Qué Funciones Ameritan Atención Qué Factores De Riesgo Implícitos Y Explícitos Están Presente Qué Factores Protectores Detectan Y En Base A Todo Esto Elaboren Un Cronograma Y Un En Esto Va A Consistir La Estación Llamada Familia Del ECOE Que Vamos A Practicar El Año Que Entra Es Algo Totalmente Sencillo Algo Totalmente Fácil Por Qué Les Digo Que Es Fácil Y Sencillo Porque Esto Debería Ser Lo Que Hiciéramos Cotidianamente De Tal Manera Que Mi Recomendación Para Que Lleguen Perfectamente Preparados A ECOE A Estación Es Que Surjan Las Dudas Que Surjan Y Ya No Las Harán Saber Ustedes Si Podemos Ayudarles Con Esas Dudas Pero Háganlo Simplemente Háganlo Como Aquellos Tenis Que Había Antes Que Decían Solamente Hazlo Y Bueno Nosotros De Una Manera Un Poco Más Sistematizada Lo Vamos A Llevando A Cabo A Través De La Semana Siguiente Y A Través De El Taller Que Vamos A Llevar A Cabo De Manera Presencial Este Taller Lo Hemos Hecho Y Por Lo General Da Resultados Porque El Médico Familiar El Residente En Medicina Familiar Se Da Cuenta De Lo Fácil Que Es Trabajar Con Los Factores De Riesgo De La Familia De Acuerdo Su Fase Del Siglo Vital En Que Se En No sé Si Hay Algún Comentario Creo Que Nos Agotamos El Tiempo En Esto Que Creo Que Era Importante Comentarlo Queda Todavía Una Parte Que Es Importante Que La Desglucemos Porque Necesitamos Unificar Ciertos Criterios Con Relación A Conceptos Como El Tipo De Familia Como El Ciclo Vital De La Familia Porque El Ejercicio Tiene Que Girar En Torno A Eso A Conceptos Recientes Y Tanto Rollo Tanto Rollo Como Últimamente He estado Viendo Que Algunos Compañeros Están Difundiendo Una Clasificación De La Familia Y Creo Que Habla De Once Tipos De Familias Yo Les Aconsejaría Que La Lean Pero Que La Desechen Inmediatamente Porque Porque Es Una Clasificación Totalmente Discriminadora Porque Sigue Hablando De Parejas Y De Familias Homoparentales Como Si Fueran Algo Diferente Porque Sigue Hablando De Formas Pareciera Que La Labor De Esta Clasificación Es Discriminar Es Confundir Porque También Resulta Altamente Confusa Que Es Eso De Decir Familia Nuclear Simple Familia Nuclear Compleja Y Cosas Así Que Dan Un Poco De Risa Por Eso Es Importante Que Unifiquemos Algunos Criterios No sé Si Nos Demos Tiempo Una Media Hora Quizá La Siguiente Sesión Para Para Abordar Esos Conceptos De Una Manera También Les Digo Concreta Y Práctica Si Karina Adelante Doctor El Tiempo Es Suyo No Digo No Que Estoy Diciendo Que Si A Todo Lo Que Dice Tiene Mucha razón Podemos Dedicarle Veinte Minutos Más Media Hora A revisar Esos Otros Conceptos Si Quieren Tomemos Un Par De Minutos Para Que Estir En Las Piernas Se muevan Su Coágulo Doctores Recuerden Que Esta Oportunidad No Se Tiene Dos Veces Chicos Residentes Sobre Todo Que Hay Muchos Aquí De Este Taller Saquen Muchas Dudas Porque Ustedes Se Van A Certificar De Esta Manera Como Lo Estaba Proponiendo El Consejo Y Quienes Están A cargo Ahorita De Toda La Este Capacitación Y que Seguramente Los van A estar Llevando De la Mano Pues Son Nuestros Organizadores De Este Taller La Doctora Liliana Bando La Doctora Alejandra Mejía Doctora Alejandra Palacios Perdón La Doctora Citrali Portilla El Doctor José Luis Huerta Entonces Tomen Estos Minutos Y la experiencia Que nos Va Dar El Maestro Para Que Escuchen Y Pues Si no Se los Han Dado En Sus Sedes Lo Conozcan O Lo Repasen Con El Experto Hay Alguna Duda En El Chat Chicos Pueden Poner Sus Dudas Para Que Se Las Leamos Al Maestro Huerta A Doctora Bando Les Demos Contestación Tengo 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 En Esta Memoria Que Puse Ahorita Esta La Cierro ¿Verdad? La Cierro La Deja De Compartir Eso Y Ya Puede Buscar En Su Orden Ahorita Ahorita Karina, ¿se ve? No, Doc, no, aún no Igual lo vuelvo a poner compartir, la parte de abajo Sí, ya lo puse pero aquí en esta pantalla negra no veo que aparezca Ya le puso compartir con el Zoom Si no vuelva a cerrar el Ya Ahí está, y vuélvale a dar en el botoncito En este, ¿verdad? En ese, sí, Doc ¿Se ve? Sí, perfecto, doctor Bueno, no sé si hubo algún comentario, algo con relación a lo que dije antes Chicos, ¿alguna duda, comentario para el maestro? Dice, comentario, doctor ¿Qué clase de ponencia, doctor Huerta, simplemente asertiva y de excelencia, es la voz de todos en la mente maestra de la medicina familiar en México La burocracia y sus indicadores de las instituciones han hecho que la medicina familiar sea un pleno proceso estandarizado e irrefutable, como si fuéramos empleados automatizados, sin libre, actuar y aplastados por los famosos 15 minutos? Es un verdadero gusto estarlo escuchando con toda la experiencia que tiene detrás de usted El maestro Muchas gracias por esos conceptos y Y me parece que este comentario se correlaciona con algunas cosas que ya dije La medicina familiar está en una época de transición y una cosa que a mí me entusiasma mucho es ver cómo hay gente joven trabajando por cambiar esto, por interesarse en modificar esta serie de ideas con relación a la medicina familiar Bueno, entonces para terminar voy a comentar algunos aspectos que tienen que ver con la familia Sabemos que en México según el los últimos reportes del INEGI hay un poco más de 127 millones de mexicanos distribuidos en un poco más de 36 millones de hogares Este aspecto, estos dos datos son importantes que los tengamos en mente porque nos permiten tener una dimensión de lo que pasa en México Aquí vienen algunas otras cosas porque tienen que ver con el tema que había dado antes de la pandemia pero quise rescatar el que tengamos en mente cuántos millones de personas sabemos en México ¿Qué porcentaje tan importante le corresponde al médico familiar atender? Lo cual implica un compromiso muy grande en este sentido La medicina familiar ya les dije, es una medicina institucional Hace unos cuatro años que estábamos organizando el Congreso Iberoamericano en Tijuana Ah no, bueno, fue un poco antes el del Congreso en Mérida estábamos en uno de los hoteles en donde se organizó y nos invitaron la dueña de ese hotel nos invitó a desayunar a tres de los que andábamos ahí dos médicos muy connotados que sí son maestros ellos Karina y yo y eran dos señoras totalmente elegantes pero muy amables entonces para hacer plática durante los chilaquiles y el café preguntaron oigan, ¿y qué es la medicina familiar? y uno de mis compañeros se echó un discurso como para ponerlo en un marco de lo que es la medicina familiar idealmente y era también apoyado por mi otro compañero total que cuando terminaron sus 15, 20 minutos de plática de lo que es la medicina familiar idealmente retóricamente hablando estas señoras estaban sorprendidas y dice una de ellas oiga, yo quiero tener un médico familiar como ese que ustedes platican y dice ¿dónde puedo conseguir uno? ¿dónde me puede atender uno? bueno, ahí la la conclusión de esto es que de verdad no puede ella tener un médico familiar tendría que estar inscrita en el IMSS y que le asignaran un consultorio esa sería la única forma porque ir a un como les digo un médico familiar que trabaje particularmente implica ir con un médico que trabaja de una manera de una manera biológica muchos médicos familiares han venido a engrosar las filas de las farmacias similares y otro tipo de farmacias por cierto las farmacias similares son diferentes a las otras farmacias en cuanto a su organización y que ha habido una pregunta que muchos nos hemos hecho ¿qué pasaría si de verdad como amenazó aquel tipo que es el secretario o subsecretario de salud si se cerraran estas farmacias ¿qué le pasaría al seguro social? sería un un caos enorme porque estas farmacias similares y las parecidas a ella atienden casi la misma cantidad en millones de consultas mensualmente que atiende el IMSS es prácticamente la misma cantidad claro con una gran cantidad de diferencias que ahorita no sería motivo de discutir pero bueno démonos cuenta entonces de la magnitud que significa para el médico familiar la gran cantidad de personas que tiene bajo su cargo hay una serie de conceptos relacionados con la familia en este proceso de salud de enfermedad hay muchísimos algunos que me han parecido más llamativos y más interesantes y más concretos son por ejemplo esta idea de Ackerman cuando dice en muy pocas palabras que la familia es la unidad básica de la enfermedad y la salud ustedes la leen que ya lo habrán hecho se van a dar cuenta de que entre estos autores no hay ningún médico familiar son psicoterapeutas psiquiatras internistas médicos generales como Maguini sin embargo sus conceptos son totalmente pertinentes y oportunos la familia en este proceso de la salud y la enfermedad tiene una serie de características que cada vez son más importantes lo subrayo porque he estado trabajando últimamente en estos conceptos por la siguiente edición que va a salir del libro y cada vez me convenzo más de esto y lejos de sentirme defraudado porque por el panorama que pudiera tener la medicina familiar ya les dije me entusiasma más ver como hay gran cantidad de médicos jóvenes que van a adueñarse de los procesos ustedes van a ser los directores generales ustedes van a ser los jefes de departamento los directores quienes van a poder influir en en las directrices que esto tome alguno de ustedes seguramente va a ser el presidente del consejo y algún otro de la federación y sus ideas con respecto a esto van a modificar el derrotero de estas situaciones los efectos familiares de las enfermedades dependen de una gran cantidad de parámetros para empezar del tipo de familia de la base del ciclo vital en que se encuentre de las funciones que pueden ameritar atención y de sus redes sociales de apoyo que es un tema que también en muchas ocasiones se descuida estos aspectos relacionados con la familia insisto no deben de confundirse con aspectos que tienen que ver con la psicoterapia familiar e influye también el nivel socioeconómico el nivel de escolaridad de ocupación las características de la vivienda cuántos miembros hay en esta vivienda de tal manera que podemos hablar o que podamos hablar de hacinamiento de promiscuidad habitacional etcétera y luego están las situaciones relacionadas con las características del paciente como tal y de las instituciones con en relación a la suficiente cantidad de insumos que deben tener en sus almacenes esta situación quedó totalmente demostrada ahora en los últimos meses con la pandemia cómo adquieren relevancia todas estas situaciones ante un problema tan grave y tan nefasto y funesto como ha sido esta pandemia que como ya les comentaba no se ha terminado oficialmente no nos han dicho que ya se terminó y aunque nos lo digan oficialmente en un decreto pues el virus no va a hacer caso de ese decreto y va a andar pululando por aquí por siempre como tenemos como ya les dije el virus de la influenza ustedes bien se dan cuenta de que las familias en México conforman un verdadero mosaico las familias en México no son las mismas no son parecidas muchas con respecto a las regiones antes había un anuncio televisivo que decía que la gran familia mexicana por lo cual no es una situación más falsa que nada porque no existe una familia mexicana curiosamente ayer estaba escuchando que este fin de semana se va a llevar a cabo en México una vez más el congreso mundial de la familia este congreso mundial de la familia busquen ustedes ahorita o al rato se van a dar cuenta de que es un congreso que es organizado por los aspectos o por las partes más conservadoras del país por los aspectos totalmente religiosos en el 2010 cuando era presidente Fox se llevó a cabo uno de estos congresos y una de sus conclusiones fue que que lo más importante era la familia auténtica o la familia natural le llamaban y que la familia natural era aquel papá mamá casados obviamente por la religión y por el civil con hijos y dejaban fuera a todos los demás tipos de familia y obviamente satanizaban ciertos grupos familiares este congreso ojalá que si alguien tuviera oportunidad de ir fuera ¿no? para que nos platicara de qué trato el caso es que las familias en México tienen grandes diferencias piensen no es lo mismo una familia que vive en el norte que vive por ejemplo en la en Nuevo León a aquella que vive en Chiapas son totalmente diferentes aunque el nivel socioeconómico sea alto sus diferencias son enormes estas diferencias están dadas básicamente por una función familiar una función familiar que ha sido poco comprendida que es el estatus gracias al estatus como función familiar las familias siguen conservando sus costumbres sus hábitos sus situaciones que las hacen conservar sus tradiciones esa es una función muy importante que a veces confundimos y pensamos que es nada más el mantener un nivel socioeconómico a los hijos y no es muchísimo más que eso estas grandes diferencias están entonces en función incluso a características propias de la misma familia obviamente sus características de tipología las fases del ciclo vital de la familia también entonces varían de acuerdo al tipo de familia la forma de reaccionar son diferentes vemos como por ejemplo ahora ante los temblores pues mucha gente tiende a acostumbrarse a pesar de que sigue temblando por ejemplo en el área de Michoacán pues la gente tiende a acostumbrarse aunque sigue con esa zozobra y con esa incertidumbre la mayor parte de las familias en México más del 80% según el INEGI son familias tradicionales esto lo subrayo porque choca con esa idea que muchos médicos que hacen un estudio de salud familiar para certificarse con lo que mencionan y diciendo que les tocó una familia moderna y que la familia moderna la definen ellos como aquella en la que el papá y la mamá trabajan y esto no es una situación más falsa ¿por qué? porque ese no es un único parámetro para decir que una familia es moderna una familia moderna es lo contrario una familia tradicional simplemente comencemos por eso de tal manera que un 20% de las familias en México podrían ser modernas pero para poder calificarlas como tales necesitamos apegarnos a todos los parámetros que deben cumplirse estas familias modernas y no nada más por el hecho de que don Juan que es albañil trabaje todo el día y que su esposa que vende gorditas y tacos en la puerta de su casa no por ese hecho es una familia moderna ¿sí? ese no es un parámetro entonces suficiente el muy bajo nivel socioeconómico el muy bajo nivel escolar de la población en México también es una característica importante este nivel socioeconómico y este nivel de escolaridad se vieron totalmente afectados de una manera abrupta durante estos dos últimos años de la pandemia y esto habría que volverlo a revisar pero son de las secuelas más graves y más importantes que dejó la pandemia aparte de la mortalidad altísima que no son las cifras oficiales que nos hacen ver no son esos trescientos o cuatrocientos mil fallecidos por el COVID-19 son dos o tres veces más de lo que se señala incluso se dice que México es el país con mayor mortalidad por COVID-19 en todo el mundo y esta situación es una situación totalmente triste porque por un lado nos habla del ocultamiento de información incrementa ese nivel de incertidumbre y genera una situación que puede llegar a ser caótica en este sentido pero bueno la definición de familia también ha atravesado por múltiples conceptos hay la familia la definición de familia para aquellos que se dedican a la religión para los que se dedican a la política a la sociología a la antropología a la psicología y cada uno elabora su propia familia en medicina familiar yo les he propuesto esta definición que se apega al quehacer nuestro en la que dice que la familia es el único grupo social primario que existe que hay unos lazos de unión estos lazos de unión son únicamente el matrimonio la unión libre y el parentesco tomando en cuenta que el matrimonio va a la baja en México cada vez son menos las personas que deciden casarse y la unión libre por lo tanto va a la alza cada vez más tenemos familias unidas por el concubinato por ejemplo y el parentesco simplemente recordarlo que el parentesco es consanguíneo por afinidad y de tipo legal y que el consanguíneo es el que se da entre padres e hijos por ejemplo que el parentesco por afinidad es el que se da entre entre uno de los cónyuges o miembros de la pareja con la familia consanguínea de su pareja es decir cuñados suegros yernos nueras etcétera y el legal que se da por medio de la adopción el parentesco por lo que acabo de decir no incluye al matrimonio el consanguíneo por afinidad y legal no incluye de ninguna de ninguna forma al matrimonio por eso es que el matrimonio es una entidad aparte independiente separada de lo que es el parentesco como no se considera parentesco es una forma de unión de las familias este grupo social primario interactúa y convive de manera permanente por eso es que es un grupo social primario en el que las relaciones personales se dan cara a cara de manera cotidiana para satisfacer necesidades y funciones funciones que son compartidas y que pueden implicar factores de riesgo estos factores de riesgo son tanto biológicos como psicológicos sociales culturales y aquí habría que agregar espirituales también porque incluso la gente que no profesa ninguna religión también tiene un aspecto espiritual que debe ser contemplado es decir lo espiritual no es sinónimo de religioso ni mucho menos de catolicismo ni nada de eso y obviamente que todas estas situaciones afectan la salud de los individuos y de la familia de tal manera que la salud individual y la salud familiar se puede ver afectada la tipología familiar que les he propuesto es esta esta tipología sobre todo si nos abocamos nada más a la a la conformación es una tipología un tanto cuanto diferente de otras que se han mencionado por ahí aquí es importante mencionar que de acuerdo a su conformación la familia es nuclear seminuclear extensa reconstituida puede ser un hogar unipersonal y hay otros tipos de de familias en base a su conformación que son escasas a pesar de que esto parece ser simple hay que diferenciar si una familia nuclear tiene hijos o no tiene hijos porque las características entre ellas dos son totalmente diferentes tan diferentes que el ciclo vital de una familia con hijos es totalmente diferente al ciclo vital de una familia nuclear sin hijos porque una familia nuclear sin hijos prácticamente pasa del noviazgo a la fase de unión o matrimonio si es que están casados y de allí pasa a la fase de disolución a la última fase del ciclo vital de la familia por el hecho de no haber hijos obviamente que las características varían también de acuerdo a la situación económica entre ellas y luego tenemos a las familias seminucleares a las familias de un solo padre que habitualmente existe una mayor cantidad de mujeres como jefas de familia seminuclear estas familias seminucleares se dan de manera contraída electiva o forzada contraída cuando hay de por medio un divorcio o la separación o la viudez obviamente la familia se contrae en este sentido es una contracción paranormativa o disfuncional electiva cuando se elige ser madre soltera por ejemplo sin embargo también hay padres solteros que eligen serlo por ejemplo una persona que decide adoptar un hijo o que se queda con el hijo de algún hermano ya eligió ser padre soltero entonces hay padre y mamá soltera y una forzada porque no encontré que tuvieran cabida cuando hay familias que expulsan a una de sus hijas embarazada a raíz de una violación cuando la expulsan y que bueno no sé la casuística de esto ellas tienen que irse a formar su propia familia y conforman una familia que no es ni contra es seminuclear pero que no es ni contraída ni electiva es una familia seminuclear de manera forzada y luego las familias extensas que es un tema altamente interesante por las características que conlleva habitualmente nos hacen ver otras clasificaciones que las familias extensas son aquellas en las que hay un abuelo viviendo con una familia nuclear y no revisando hay una gran cantidad de variantes en este sentido entonces hay familias extensas ascendentes y descendentes ahorita les pondré un ejemplo pero también hay mixtas cuando se da esta situación ascendente y descendente y hay múltiples y hay mixtas múltiples es decir de ambas y hay familias extensas colaterales esto es importante de determinar porque bueno quizá la variante no sea mucha pero los factores de riesgo pueden variar luego las familias reconstituidas que básicamente se comportan como una familia nuclear con la característica de que cada uno de los miembros de la pareja o uno de ellos tuvo ya una relación familiar o marital previa algunos autores hablan de que hay que considerar que debieron haber tenido hijos para hablar de familias reconstituidas yo considero que no es necesario una pareja que se une en la que él tuvo una relación de pareja en unión libre y ella está viuda pues conforman ya una una familia reconstituida obviamente los hogares unipersonales son aquellos en los que vive una sola persona pareciera una situación obvia sin embargo es necesario subrayarla porque ha dado lugar a confusión al grado de que algún autor dice que esto se refiere a la familia sin familia y una familia sin familia se está refiriendo a un hogar unipersonal otros tipos de familia son aquellos que tienen como característica que son pareja que viven juntos pero separados es decir que no tienen domesticidad común que puede darse porque así es el deseo de ellos como ocurrió con Frida Kahlo y Diego Rivera en la que cada uno vivía en su propia casa pero que sabemos que eran pareja que incluso Diego Rivera mandó construir una casa para Frida Kahlo pero hay otros en los que esta falta de domesticidad común se da por cuestiones laborales una persona que viva en la Ciudad de México con su familia a lo mejor también tiene una casa en Mecatepec porque allá trabaja y durante toda la semana vive allá los fines de semana viene a la Ciudad de México esto conforma una familia sin domesticidad común puede ser una familia no parental en la que hay hijos pero no hay papás y puede haber otras características que son menos frecuentes al grado de llegar a esta que es la llamada poliamoria así sin acento que se refiere a aquellas familias que ya hay en México en las que una persona vive con dos o tres parejas a las que quiere a las que respeta a las que mantiene y en el que todos están de acuerdo por ejemplo hace poco supe de un tipo que tiene a dos mujeres viviendo con él y que conforman una familia de este tipo y las señoras están totalmente de acuerdo con esta situación esto es algo que ha ocurrido o que ocurre desde hace muchísimo tiempo en otros países pero que en México se han empezado a dar casos puse aquí el hogar compuesto porque la familia compuesta no existe apegándonos a la definición que les di hace unas diapositivas antes de que de que debe haber parentesco o debe haber matrimonio o unión para hablar de familia cuando no hay parentesco no podemos hablar de familia y la definición de familia compuesta es aquella en la que dice que hay personas que no tienen parentesco bueno si no hay parentesco no es familia pero le corresponde un nombre hay que llamarlo entonces hogar compuesta hogar compuesto y de acuerdo a su desarrollo nos mencionan en algún texto de medicina familiar que las familias son modernas tradicionales y dice el doctor Yrigoyen y primitivas cuando he escuchado pláticas sobre todo de residentes que hablan de esto hay una confusión enorme cuando se habla de la familia primitiva cuando que lo que está queriendo dar a entender es que se refiere a las familias indígenas y por este hecho esta confusión se dejan de lado a todas las familias indígenas cuántos millones de o cuántos cientos de familias de personas indígenas creen que hay en México se nos ocurre que 500 mil personas o son muchas un millón de personas indígenas bueno lo último que revisé hay más de 14 millones de personas indígenas es una cantidad enorme distribuidos en más de 64 grupos indígenas a lo largo del país prácticamente todos los estados tienen grupos indígenas excepto mencionan Zacatecas y Nuevo León como los únicos estados que no tienen población indígena no estoy seguro de Zacatecas habrá que revisarlo pero esto es un problema en cuanto a la salud porque esta población indígena carece de servicios médicos porque esta gente tiene un nivel socioeconómico muy bajo porque esta gente ha comenzado a emigrar a las ciudades y las vemos en muchas esquinas en los mercados vendiendo artesanías vendiendo quesos vendiendo alimentos y obviamente que esto genera una situación altamente grave así como hay los indígenas también hay estas personas que no son indígenas pero que y que provienen de otro país originalmente pero que sus descendentes son mexicanos y que venden quesos y que visten con un overol y que usan un sombrero y que son güeros ellos conforman grupos de mexicanos los niños en las escuelas cantan el himno nacional mexicano y veneran a la bandera mexicana si yo muy rara esa palabra de venerar pero así ocurre estos son grupos que tenemos descuidados y pensamos que la población que las familias mexicanas son nada más nuestras familias modernas y tradicionales y las que están ahí señaladas en esa en esa clasificación que les he puesto es necesario entonces considerar este tipo de familias Inegi no nos habla así directamente de lo que está aquí señalado hay que escarbarle para encontrar esta información y determinar que por ejemplo la mayor parte de las familias en México son nucleares aunque el Inegi no nos dice si son nucleares con hijos o sin hijos es una situación altamente grave y tan importante luego nos menciona que las familias son extensas pero obviamente no dice si son ascendentes descendentes mixtas múltiples nada simplemente dice que son extensas y que en un el porcentaje restante son las familias seminucleares pero tampoco especifica si son electivas por contracción o cuántas familias forzadas han existido sin embargo esto nos da una idea de cómo están distribuidas nuestras familias en México el familograma es otro elemento importante que hay que considerar para el ejercicio va a ser importante que estemos muy avesados en la elaboración de un familograma no es únicamente el señalamiento de cuadritos y círculos ni de rayas que las vinculan es algo más que esto aquí tenemos por ejemplo el familiar de una familia nuclear con hijos y una familia nuclear sin hijos es solamente una pareja hay que seguir las indicaciones de que hay que señalar las familias de origen de cada uno de los jefes de familia del papá de la mamá en cada familia por eso está incompleto este familograma ya en una familia seminuclear a la izquierda tenemos una familia nuclear con hijos y como por alguna situación se convirtió en una familia seminuclear paterna contraída por viudez es decir una familia seminuclear quizá a consecuencia de la pandemia que dio lugar a cambios en la conformación de nuestras familias esta es entonces una familia seminuclear relacionada con eso de esa situación de la pandemia en las familias seminucleares puede haber situaciones que pueden ser graves como el maltrato infantil el estrés los trastornos por ansiedad y por depresión adicciones sin embargo estas son situaciones que satanizan este tipo de grupos familiares las familias seminucleares en general no tienen una gran diferencia con las familias nucleares los hijos de las familias de un solo padre no muestran diferencias en conductas con relación a los hijos de de familias nucleares esta es una sesión que incluso vale la pena revisar para que nos demos cuenta de eso y dejemos de estigmatizar a estos grupos familiares este es el ejemplo de una familia extensa ascendente y de una familia extensa descendente ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia esquemática entre estas dos familias aquí es obvio que esta familia extensa ascendente no se ha separado de su familia de origen esta hija que es la tercera de las hermanas o de los hermanos ocupa ese lugar tercero y sigue siendo parte de la familia de origen la familia de origen es una pareja que está separada y que la mamá de ella ha ido a vivir ha permitido que la familia de procreación de la tercera de las hijas vaya a vivir al hogar de ella entonces vean como aquí no hay separación de esta hija en cambio en el otro esquema vemos que si está separado como es que vemos que está separado bueno por medio de esta flecha de tal manera que podemos entonces entender que esta hija es la hija primera en su familia de origen pero su mamá es viuda y por X motivos ha ido a vivir con ella y con su familia de procreación con su esposo y sus hijos vean como esta indicación de que el cuadrado el esposo debe ir a la izquierda y luego puede pasar a un segundo plano cuando elaboramos este tipo de familiogramas sobre todo con las familias extensas aquí con este primer esquema la idea es diferenciar cuando es una familia extensa ascendente y cuando es una familia descendente son totalmente diferentes los factores de riesgo son totalmente diferentes tienen la característica de que ambos tipos de familias incluyen una persona vieja una persona añosa probablemente aunque hoy vemos que cada vez hay más abuelos desde los cuarenta y tantos años de edad así como estos hay entonces variantes que tienen que ver cuando combinamos cuando por ejemplo en esta familia que es una familia extensa ascendente vemos por ejemplo que el hijo lleva a vivir a su pareja y esto la convierte ya en una familia extensa mixta porque es hay tanto un componente ascendente como un componente descendente cuando la esposa y más se lleva hijos conforman ese componente ese componente ascendente es decir si aquí el hijo único lleva a su familia de procreación a vivir con ellos tendríamos que es una familia extensa múltiple porque hay dos situaciones de extensa ascendente en cambio en esta que ya es una familia descendente si la hija mayor lleva a su pareja y o a su hijo a vivir con ellos esta sería una familia mixta esas variantes las podríamos ver en el taller luego con relación al ciclo vital de la familia y quiero comentarles un par de cosas una el ciclo vital de la familia fue elaborado por psicólogos por psiquiatras por psicoterapeutas en base a la familia nuclear con hijos ustedes revisen la bibliografía que quieran y no van a encontrar el ciclo vital de una familia seminuclear ni el ciclo vital de una familia extensa ascendente ¿por qué? porque no no lo elaboraron porque ellos han pensado únicamente en las familias nucleares como el prototipo del cual parten para llevar a cabo sus explicaciones y sus modelos psicoterapéuticos esa es una situación que quería que quede clara totalmente en este sentido y por otro lado comentarles que la clasificación de Gaiman no existe al menos el doctor Cuellar médico familiar de Monterrey se dirigió por correo electrónico con el doctor John Gaiman para preguntarle que nos explicara más de su clasificación ya que el doctor Gaiman le contestó NPI no poseó información entonces se deslinda él de cualquier clasificación relacionada con el ciclo vital de la familia de manera que aquella clasificación que hacemos de matrimonio expansión dispersión independencia retiro y muerte no corresponde a Gaiman corresponde a otros autores a Biden Baum es uno de ellos son tres los que hablan de esta clasificación y ustedes lo pueden encontrar en el libro de medicina familiar de Kohn y Raquel en las primeras páginas de los capítulos iniciales la clasificación del ciclo vital que les he propuesto es esta que consta de cuatro etapas pero que el meollo del asunto y lo importante radica en las fases una fase de preliminar o de noviazgo luego una fase que no dice matrimonio ¿por qué? porque no todas las parejas se casan porque muchas parejas simplemente se unen y por eso lo correcto sería llamarle fase de unión de pareja pueden estar casadas por el civil por la iglesia y podemos seguirle llamando unión de la pareja luego si tienen hijos pues pasarán por la fase de expansión luego cuando los hijos se van como se llama aquella película vieja mexicana y que entran a la fase de dispersión y luego de la cual sigue la fase de independencia la fase de independencia es aquella en la que la pareja queda nuevamente sola en la que está la misma pareja obviamente en la que los hijos ya no están en la que el papel parental ya no existe o existe los fines de semana cuando los hijos los van a los van a visitar y luego de aquí surge la fase de disolución cuando uno de los miembros de la pareja queda viudo aquí es importante entonces diferenciar esta situación que está en función a la presencia de los hijos hay que darnos cuenta de esta situación de tal manera que si no hay hijos la pareja después de su fase de unión se va directamente a la fase de disolución dejando de lado todas las demás fases ahorita que les comenté de cuando los hijos se van les recomendaría que vean películas mexicanas sobre todo las antiguas que nos hablan de familias una familia de tantas por ejemplo es una familia de los años 40 considerada una de las mejores cinco películas mexicanas de todos los tiempos he hecho un análisis del familograma de estas familias que quizá algún día si les parece bien lo podríamos analizar con películas desde aquel tiempo de una familia de tantas otra que se llama Calas Tortas hasta llegar a la más reciente que puede analizar que es la familia llamada Roma en la que nos hablan de una familia extensa descendente en la que si ustedes la vieron uno de los protagonistas el papá de esta familia es un médico que trabaja en el IMSS entonces este es el ciclo vital de la familia que les propongo y que en base al cual les sugiero que trabajemos con relación a la pandemia elaboré este cuadro que tiene que ver con las etapas con sus fases que están aquí abajo casi en el mismo color y con las características por ejemplo la fase de preliminar de la etapa constitutiva pues se caracteriza básicamente por el noviazgo esta fase de noviazgo puede no existir en una familia reconstituida puede que si exista pero es probable que no luego la familia en la unión que puede estar agrada por los lazos de unión que ya comentábamos matrimonio unión libre o nada más y puede la característica elemental es que no hay hijos en la etapa procreativa es el nacimiento de los hijos la característica en el desprendimiento la salida de los hijos y en la etapa familiar final la ausencia de hijos cuando la pareja queda nuevamente sola y la viudez hay una serie de factores de riesgo que están aquí señalados que habitualmente se presentan en cada una de estas etapas aunque por ejemplo no necesariamente ocurre así por ejemplo una infección de vías urinarias es muy diferente cuando ocurre en una pareja recién casada sabemos cuáles son las características de esta infección y es muy diferente a una infección de vías urinarias cuando ocurre en la vejez y así muchas patologías una serie de características entonces que tienen que ver con cada una de las fases del ciclo vital de la familia aquí abajo puse algunas otras características de las situaciones que se presentaron durante la pandemia o que se siguen presentando la violencia es una situación que se incrementó muy muy importantemente sobre todo la violencia doméstica la violencia contra la mujer y los feminicidios el desempleo por la desaceleración económica por la pérdida de empleos por el cierre de empresas que ocasionó que bajara el nivel económico de las personas hubo una situación relacionada con el desabasto de anticonceptivos esto puede estar en relación con el porcentaje en el cual se elevó el número de embarazos no deseados incluyendo embarazos en adolescentes el número de abortos que también estaría en función en esta situación hay una serie de situaciones que tienen que ver con las adicciones con la ansiedad la depresión con el descontrol de enfermedades crónico-degenerativas con el mal apego terapéutico etcétera esto es muy interesante entonces analizar como un problema de salud tan grave y tan extenso como ha sido una pandemia lo podemos analizar en medicina familiar con base a uno de nuestros instrumentos de trabajo que es el ciclo vital de la familia yo les voy a proponer tan pronto como termine este libro en un par de semanas que revisen el ciclo vital de cada uno de los tipos de familia que les comenté como es el ciclo vital de una familia extensa ascendente múltiple o el ciclo vital de una familia seminuclear contraída por viudez etcétera esto es importante que lo contemplemos y que no nos quedemos con la idea psicológica de que nada más hay un solo tipo de de ciclo vital luego las funciones familiares que son las que están aquí señaladas en las que cada una tiene características pero que no es necesario enunciar lo que sí es necesario es mencionar qué aspectos requieren la atención de cada una de estas familias por ejemplo una familia en la que hay maltrato infantil pues obviamente que tendremos un problema en la función del cuidado y del afecto una familia que es carente de hábitos y de costumbres cuando les preguntamos que se conocen las costumbres que se dan en Tlaxcala por ejemplo con respecto a los alimentos a la vestimenta y la gente no lo sabe pues que hay un problema en el estatus y que hay que fomentar esa situación en la que los viejos platican a los más jóvenes y transmiten las ideas los mitos las leyendas la forma de vestir como les comento y los guisos tradicionales de esos lugares luego hay una serie de conceptos que quizá ahorita no tenga mucho caso comentar pero que se refieren a esto a la funcionalidad familiar a la dinámica familiar que es importante que los que los vislumbremos no que nos involucremos en ellos porque porque no es funcional para el mismo médico familiar ni para la unidad en la que trabajamos ni para nadie además de que se requeriría ser ser psicoterapeuta familiar y la psicoterapia familiar no es dar consejos no es reunir a todo el grupo familiar porque a veces bueno reunir a una familia en un consultorio es altamente complejo porque porque solamente hay dos sillas se quedarían de pie no sé más de dos o cuatro porque a veces cuando reunimos un grupo familiar con cualquier otro grupo podemos sacar a flote problemas graves de disfunción como ya lo dije los secretos familiares o que empiecen a reñir entre ellos que comiencen a sacar una serie de situaciones graves que después no sabemos qué hacer con ellas o que lo único que se nos ocurre es hablar del vigilante para que venga a sacarlos del consultorio la dinámica familiar son situaciones estas que están aquí señaladas porque durante la pandemia se vieron alteradas y porque era conveniente reforzar aquellas ideas de que la dinámica familiar en aquel momento solo señalé que son fuerzas físicas emocionales intelectuales que hacen que la familia avance que la familia crezca y la familia se desarrolle y de cómo durante la pandemia esto se vio alterado sobre todo al principio se acuerdan que al principio de la pandemia hubo esa estrategia que era el confinamiento este confinamiento para algunas familias fue útil pero sobre todo porque se nos hacía creer por parte de las autoridades de que esta pandemia iba a durar tres meses y de que no iba a pasar de 60.000 fallecimientos vemos que la pandemia sigue hasta nuestros días y que lejos de estos 60.000 fallecimientos ha habido cientos de miles de personas que han fallecido por el COVID algunos otros efectos de la pandemia han sido la conformación diferente de familias por algunas de estas situaciones que están aquí señaladas ven por ejemplo en este esquema esta familia era una familia nuclear con hijos en la que el papá jefe de esta familia que trabajaba en un restaurante se contagió por el COVID y falleció a los pocos meses falleció dejó obviamente en la viudez y en la ofandada al resto de su familia su familia durante un tiempo conformó una familia seminuclear materna contraída por viudez el hijo dejó de estudiar el hijo iba a la preparatoria y ante la situación económica porque el único sustento económico era él la señora mamá de esta familia decidió ponerse a vender tortillas y el hijo le ayudaba en esta venta por eso dejó la preparatoria al no poder pagar la renta esta familia seminuclear materna contraída por viudez se fue a vivir a la casa de los papás de ella conformando entonces una familia extensa ascendente en fase de dispersión este es un cambio que ocurrió a raíz de la pandemia luego los factores psicológicos que tienen que ver en cualquier patología que se presenta y que afectan el desempeño la evolución de cualquier enfermedad afectando por ejemplo el aspecto el aspecto de la conformación y de la funcionalidad familiar muchas familias nucleares pasaron a ser familias seminucleares por el fallecimiento del papá o de la mamá muchas familias nucleares se conformaron en familias extensas como el ejemplo que les compuse hace rato muchas seminucleares pasó a formar un hogar unipersonal cuando falleció el papá o la mamá restante conformaron también familias no parentales familias familias seminucleares que se conformaron en extensa y así una gran variedad de situaciones que han ocurrido durante la pandemia ha habido cambios en la funcionalidad en la salud en la enfermedad de cada uno de los miembros de la familia y aspectos en lo social y en lo económico por lo que ya he comentado las acciones médicas de las instituciones han girado en torno a las personas enfermas y está bien me parece a mí totalmente justificable sobre todo cuando veíamos incluso gente muerta en la calle cuando veíamos escenas de otros países como Ecuador por ejemplo donde no hallaban donde deshacerse de una persona que había fallecido por COVID donde no había lugar en los hospitales entonces es lógico que la atención de las instituciones girar en torno a las personas enfermas porque no sabíamos qué hacer no sabíamos qué ocurría no había vacunas y lo único que se nos ocurría era el confinamiento al extremo en algunos países donde golpeaban o apresaban a personas que andaban en la calle sin cubrebocas este abordaje biologicista debió haber cambiado con el paso de las semanas sin embargo este abordaje biologicista y curativista siguió y surgió que se rescatara de lo antiguo este enfoque sindémico que tiene que ver básicamente con el aspecto biológico psicológico y social nuestro que ser debe ser totalmente empático debe ser con una comunicación abierta con los miembros de la familia y sobre todo debemos trabajar con las familias con base a sus factores de riesgo porque ya lo he comentado el fundamento de la medicina familiar es trabajar con factores de riesgo familiares con base al esquema que ya les comenté que apareció otra vez y que implica el término de esta conversación que hemos tenido seguramente habrá dudas comentarios yo sugiero que se los hagan no sé a la doctora Liliana a Karina a Citrali a la doctora Alejandra Palacios a mí también y nos hagan llegar dudas o comentarios y si fuera necesario en la próxima reunión repetimos algunas situaciones o si ya quedó totalmente claro nos abocaremos entonces al ejercicio de esto en el que subrayo la recomendación solamente háganlo con los pacientes que tengan hagan un familograma y punto no sé si hay algún comentario alguna pregunta antes de pasar a despedirnos adelante doctora Joana hola doctor buenas tardes mi nombre es Joana Sánchez soy médico familiar tengo una duda bueno con respecto ahorita a lo que estamos viviendo exactamente con la pandemia que pues vino a modificar mucha estructura y de en cuanto a las familias muchas personas como ya lo comentó usted en su plática pues perdieron empleos o la el fallecimiento de algún familiar por motivos tuvieron que ir a vivir a la casa de los padres en este caso siendo pues ya familias ascendentes pero no me quedó muy claro cómo es acerca la familia que mencionó la familia mixta si una familia mixta se está refiriendo a una familia extensa y una familia mixta una familia extensa mixta es aquella en la que hay tanto un componente ascendente como uno descendente y puede haber un componente mixto cuando cuando por ejemplo se trata de una familia extensa ascendente y uno de los hijos de la familia de procreación lleva a su familia de procreación a vivir con su propia familia de origen en este caso sería más bien una familia extensa múltiple pero es mixta cuando hay tanto el componente ascendente como el componente descendente no sé si por aquí venga todavía el esquema pero estas familias mixtas se refieren entonces a las familias extensas en esta familia extensa descendente que está aquí señalada vemos en el lado derecho que se trata de una familia extensa descendente descendente porque la primera de las hijas que está señalada en esta flecha está separada de su familia de origen por esta flecha ella conformó su propia familia nuclear con su esposo y han tenido dos hijos pero en un momento dado la mamá de ella fue a vivir con ellos y genera así una familia extensa descendente si la hija mayor de esta familia de procreación tuviera a su esposo y a sus hijos viviendo con ellos esto conformaría una familia extensa ascendente pero como también ya hay un componente de extensa descendente por la abuela tendremos entonces que se trata de una familia mixta ok si hubiera una familia descendiente de este hijo sería una familia múltiple porque habría dos componentes de la familia extensa ascendente y luego cuando la convivencia es con hermanos con primos hablamos de una familia extensa colateral en este caso vemos que la descendencia es una descendencia de tipo vertical y que cuando es horizontal hablamos de una familia extensa colateral ok bueno muchísimas gracias ya me quedó más claro de nada doctora Sánchez alguna otra pregunta chicos pues vamos a tratar que durante las sesiones de taller vamos a poner varios ejemplos para que aclaren situaciones de ese tipo familias que nos van a parecer difíciles de clasificar pero que en el taller vamos a señalar el por qué es el tipo de familia que estamos señalando así yo les pediría Karina que reflexionen que revisen sus apuntes con relación a esto que traten de ver a la familia que atienden en urgencias en el consultorio con ojos de médico familiar con ojos de aquel que piense en términos de familia les aseguro que nuestra actitud y nuestra forma de trabajar va a cambiar así es doctor alguien más algún comentario en el chat no viendo pues este me pide citlali que la foto final del taller del día del día de hoy nada más hay que dejar de compartir dice mariana morales muchas gracias y estos nuevos conceptos los desconocía es importante chicos que si le den una revisadita a sus apuntes del r1 r2 para que sea un poquito más fluido y si no como bien decía el maestro preguntarle a sus profesores o a través del chat a quienes pues ya tenemos un poquito más experiencia para poderlos asesorar todo esto es en vista como bien dice la la propaganda en vista del webcoe que es el próximo examen hacerse para la certificación a partir de junio del próximo año en el cual pues el maestro como verán va a vertir muchos de sus de sus conocimientos en eso entonces es la importancia de este de este taller seguramente en el los próximos tiempos el próximo año previo a este examen pues seguiremos trabajando con ustedes entonces les voy a pedir por favor si activan sus cámaras para enviarle las fotos a la organizadora de este evento y las fotos sean oficiales y se vean en redes sociales se etiqueten ahí para que vean que fueron privilegiados de este taller entonces voy a tomar varias les voy diciendo vale y ahorita posterior a la foto le vamos a dar la palabra a la doctora Liliana Bando porque les va a dar una información vale entonces una dos tres mirenme la tengo que ir pegando porque este taller ha sido un éxito son como un chorro otra vez dos tres esta es la doctora Cintlali Portillo ahí este en línea la doctora Liliana Palacios otra dos tres tres ya nada más faltan dos cinco hojas bueno cinco páginitas salí en falta de su cámara Portis dos tres y voy con la última dos tres bien Lili adelante bueno para la siguiente parte de este taller que es un taller y haremos los conceptos teóricos si es necesario que para la siguiente sesión todos tengan un correo electrónico de Gmail porque vamos a trabajar a través de un Jamboard Jamboard están en las aplicaciones de Gmail para que vayan explorando porque sobre de esos pisarones electrónicos vamos a estar trabajando todos los homilogramas que vamos a revisar en la siguiente sesión entonces para que todos los bajen de preferencia que sean un dispositivo fijo o sea que no sea móvil para que puedan editar en el Jam todas las todas las indicaciones que les vamos a ir poniendo en relación a la actividad de la próxima semana y así como comentó el doctor Huerta si es necesario revisar los conceptos para que esto sea un poco más fácil porque somos muchos y es un taller de casi 150 personas entonces para que no nos distraigamos en otras cosas sino nos aboquemos directamente en la lectura de los homilogramas bueno todo doctor Huerta algún otro comentario nada muchas gracias por su atención y estamos a a la orden para cualquier duda o comentario y gracias nuevamente a Citlali a Karina Liliana y a todos ustedes por su presencia a usted la estrella pues bueno chicos en nombre del Colegio de Médicos Familiares y Generales de Jalapa de la Asociación de Residentes y Médicos Especialistas de Medicina Familiar Estado Tlaxcala y del Colegio Especialistas y Residentes de Medicina Familiar ASOM 21 y el Consejo Mexicano para la Certificación de Medicina Familiar pues les agradecemos toda esta mañana y tarde con nosotros y pues tengan un productivo día muy buenas tardes a todos muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego gracias Lili ya le dan ¿quién le vas a dejar de grabar? ¡Gracias!